¡Iniciando los Game Awards! ¡Senomenoide! Lo único importante que ha pasado es Dead Cells con Castlevania. Es que todavía no empieza, todavía hay un contador a la derecha y se arriba. Sí, sí, sí. Pero ya empezaron a dar premios, güey. Ya sé. Vamos a volver a iniciar. Esto es Enomenoide. Nosotros somos Javi, David, Cell y yo Mario. No soy Mario, aquí está Mario. Estos son los Game Awards. Se va a poner bien rico y vamos a beber hasta idiotizar por la industria. Estamos viendo. Volvimos a... Ese es el elefantito que sale en It Takes Two. ¡Ay, no! ¡Uy, DLC de It Takes Two! ¿En serio? Oye, merch. Reiniciamos para poder subir todo este bloque a otras plataformas. ¡Ah, sí es, merch de It Takes Two! ¡Qué pedo! ¿Cómo por? Y ahora pueden comprarse su propio elefantito que muere al final del juego. Oye. Pero como sea. Vamos a mostrar el juego de G. No sé quién le va a pasar bien pasado. Y ahora espero que todos estén emocionados. Porque nuestro siguiente premio es para el mejor juego de peleas. Aquí están los nominados. ¿Ves esa mamada? Ahí está. DNF Duel. DNF Duel. Si no, ahí va. Si no gana DNF Duel, me echo un shot de este mezcal. ¡Wow! Eso es perfume. Eso es perfume. ¡Buenos! ¡Buenos! O sea, Seralito ha llegado a la sala. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, aquí estás. ¿El Game Awards va para? ¡Multi versus! ¡Salud! ¡No! ¡No digas! ¿Por? A ver si así vuelve a levantar. Solo quiero agradecerme. ¡Buenos! Este... Salió como dos minutos, güey. Ni siquiera ha salido... Bueno, ¿no? O sea, sigue en beta, se supone. Ganó multiversos A ver, pasen el link De esa chingadera Busca Game Awards El canal ahí en YouTube Te lo pongo en Que te lo pongo Si se salió Martín, porque no es bien Gracias a todos Siempre fue hermoso haber hecho esto con ustedes Bye Felicidades Ok La casa ya se estancó Y estamos listos para el gran show Pero primero para un nuevo Anuncio de un nuevo juego Aquí, en los libros ¿En serio? ¿Otro pinche anuncio? ¡Salud, World Premiere! ¡World Premiere! ¡World Premiere! ¿Esta vez si lo estás traduciendo bien? No Hago lo que puedo No puedo escucharlos a ustedes Escuchar a la voz Es que la otra vez Creo que Goku cogió con No me acuerdo con quién ¿Eso pasó? Sí, no Chicos, si creen que esto no es Este Un stream Profesional Y que se tome en serio Es porque es el stream Que se merece en los Game Awards Miren, aquí Querían dejar aquí la nota Multiversus ganó a mejor fighting game Smash no ¡Pum! ¡Oh! ¿Pero Smash ganó a mejor game cuando salió? ¿A mejor game? No, creo que no ganó nada Ganó, ganó mejor juego de peleas ¿Me estás diciendo que Smash nunca gana nada? A ver Smash Miren, la neta yo voy a defender a Smash porque ayer subí a Elite Smash con otros Estoy muy feliz Bien, felicidades Este güey Felicidades No manches, muchas gracias Banana por esa raid que estaban jugando por ¡Banana! ¡Banana! ¡Háganle un encebo! ¡Banana! ¡Bananita! ¿Cómo está? No lo sé ¿Cómo tendría que llamarse? ¿Cómo se llama su nombre? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué desgracia! ¿Hellboy? ¡Ah, no mames! ¿Qué es de Hellboy? ¿Pero qué es? ¿Huepo weirdo? ¡Ah, es un huevo! ¡No, todavía no! ¡Ah, ya sé que le voy a regalar la tía! ¡Ah, el de Hellboy! ¡Hellboy! ¡Ah, mira! Sale para todas las consolas Menos para Nintendo ¡Tin-tín! ¡Ah! Mira, viene pura... Venía pura... Luminaria en esa raid, güey Yo le voy a valorar Sí, ¿cómo está? ¡Ah, no manches! La familia Pelunches ¡Ah, ya! Ya dieron el premio Ni siquiera los anunciaron Ok, valoran Yo gané ¡Tomen, perros! ¡Ah, yo no llené la quiñela, güey! Simple Faker Sí, la llenamos La llenaste en vivo Salud ¡Ah, no! ¡Mames! ¡No me acuerdo! ¡Eso es un jugador! ¡Eso es un sonido! ¡Yay! ¡No te vas a ver! ¡Ah, son de la b***! ¡Oof! ¡Ahí está! ¡Mejor juego de peleas del 2019! ¡Súpera! ¡Es mejor de su última! ¡Es mejor de esports! ¡Es para... ¡Dumbros! ¡Robant! ¡Para Snowbros! ¡Bazinga ganó, güey! ¡Bazinga ganó, güey! ¡Bazinga ganó! ¡Bazinga ganó! ¡Bazinga ganó! ¡Es Evo! ¡El Evo! ¡Evo! ¡Evo! ¡Evo porque no estuvo Smash! ¡El Ovo! ¡Ah, vete a la ver! ¿Cómo que no ganó FIFA? ¡No ganó FIFA! ¡La Panda Cup! Dice, chavos, los que saben del... Del chisme de Smash, la Panda Cup ganó. Vean el Game Awards en Steam y vamos a dar un Steam Deck de vez en cuando. ¿En serio? También pueden verlo en Twitch. O pueden verlo en mi... ¿En mi qué? Página web. En mi página web. O pueden verlo. Aquí. Vamos a mostrar otros tres juegos. Ajá. O sea... Adrián Marcelo como mejor coach. ¡Claro que no! Adrián Marcelo. El Tata, güey. Mejor coach. Esports, eventos, EGS 2022. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Word Premier! ¡Fantina sea! ¡Salud! La Quina, ¿no? Este es el juego de ponerse pedo en vivo. Siempre ha sido el juego de ponerse pedo en vivo. Hace el VR de... ¿Horizon? De Horizon el VR, así es. Lo compraría si el VR de PlayStation no costara 15 mil battles, güey. No pagué eso por la PlayStation 5, no voy a pagar eso por el VR. Para jugar tres juegos de VR. Smash Bros. no ganó a juego del año del 2019, pero ganó a juego de peleas. A mejor juego de peleas. Sí. En el 2019. Pero fue un gran año, fue un gran año, porque estuvo contra Persona. ¡Word Persona! Es el nuevo juego de Quantic... No, me siento, no sé. Quantic Dream. Tiene pinta, ¿no? A ver, no sé, no lo topo, güey. Fake Gamer. Fake Gamer. Es Silent Hill, güey. Es Silent Hill. ¿No está? No, ya tenemos Silent Hill, ya no necesitamos más falsos, güey. ¿Se acuerdan de esa mamada? Como ya vieron que ya salió Callisto Protocol y ni su mamá está hablando de él. ¿A poco? No, es que salió con Bug, güey. Salió con Bug. Pero también Pokémon y hasta la mamá de su tatarabuelo está hablando de él. Pero para ser justo Pokémon, siempre será Pokémon. Sí, sí, sí. Yakuza, puede ser, no. Posttrauma. Yakuza. Se ve inmersivo. World Premier, otro, ahí va otro. La palabra de Kami se ve inmersivo. Ahora todo va a ser así. Se ve inmersivo. Gaming. Gaming. En verdad es gaming. Ah, ¿qué fue eso? Esto sí es inmersivo, güey. Esto sí se ve muy inmersivo. Ah, sácate a la Caxi Chupaki. No, 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 no. ¿Saben por qué? Porque esto es de PlayStation. Hoy ganó la alineación, chavos. Exacto, sí. Hoy ganó. Sí, no, ¿qué es eso? Es un juego parecido. Es como un demon. No estoy seguro. ¿Cómo se llama? El juego Game Theory. Ratchet & Clank hizo algo parecido, pero menos loco. Sí, mi cabeza, sí. Sí, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Me explotó el cerebro, no manches. Es que yo creo... ¿Es para VR? No, ¿verdad? Parece, parece. Parece que sí, güey. Sí, ve, ve, ve. Ah, no manches. La PlayStation... No manches. Esto sí va a doler la cabeza. Esto es un monumento. Vale, pero en asteroides. Asteroides. ¿Por qué es para PlayStation? ¿Por qué Federica Peluche está dirigiendo los Dream Awards? Mejor pasa al Insta. Hay que ser el hashtag GameNight para jugar con sus amigos. Si es VR, si termina de matar a Guino de Arbés. La familia Peluche somos... Toda la familia muy unida está. Focus on the Fish, ok. Ah, mira, ese se ve interesante, ¿eh? Ajá. Me gusta, me gusta. Atomic Heart. Ah, no manches. Es una ballena ahí. Ah, chis. ¿Qué estás viendo tú? Ah, no manches. ¿Qué es eso? No, sí había una ballena. ¿Verdad? Pongan en los comentarios si vieron una ballena, amigos. Yo vi una ballena. Yo vi la ballena. Yo vi la ballena. ¿Cómo se llama? Ah, pero ¿qué es esto, güey? Es Cher the Game. Ajá, el otro sí era Cher the Game. Es Chernobyl the Game, güey. Dice Magol que sí vio a la ballena. O sea, que no es... Sabía que tú sí tenías buen ojo. Yo andaba en la pendeja. Pero ¿qué es esto, güey? Aunque a veces siento que tiene la tonis. Ah, oye, ¿qué son esas lucecitas de ahí atrás? Es la lámpara de PlayStation, ¿verdad? Ah, sí. Y de hecho, cuando aplaudo, funciona. Ah, a ver, a ver. Imagínate a Seal Coshan. Ya sabes. PlayStation está feliz, güey. Así... Desde afuera, cuando vayamos a la casa de Seal y se ve la ventana así como antro. Regreso. Regreso en media hora. No me arrepiento de la compra. El demogorgón. ¿Por qué Magol es Magol y Mago nivel 4? ¿Qué? Es la dos cosas. Ah, oye, buena pregunta. Mago level 4. Si es cierto, es un Mago level 4. Sí, sí, porque el avatar de Instagram de Magol es un mago. Ve. Ah, no manches. El Monquite Cutli revelando la etimología detrás de los usernames. Ah, no manches. Martín ve cosas más allá. No manches, pinche leono. A ver, Monquite Cutli y Martintín, ¿por qué es Martintín? Es mi duda de toda la vida. Sí se parece mucho a Ritornal. Ya anunciaron Ritornal, pero que va a salir para... No sé si ya estaba aquí la raíz, pero ya salió Ritornal, que van a llevarlo a PC. Y a sus hogares. Ah, eso está bonito. Sí. Me gusta su animación, está chida. Este es el juego que hizo tu compañero de la carrera de arte. Ya. Ya, hoy se está cumpliendo su sueño. El que se está graduando de la carrera de arte. Acá en Zenomenoid de Silo jugamos el Ritornal. Está bueno, pero está difícil. No lo hemos acabado. Sí está difícil. ¡Uh, Ritornal está hermoso, la neta! Ojalá algún día salga para Play 4. Para PC, ¿tú todavía no llegabas a él? Lo anunciaron en PC. No, todavía no. Pero mejor para Play 4 o para que tengan los trofeos. Ya cómprate un Play 5. Los trofeos. No hay dinero para esas madres ahorita. Luego, luego vemos. Le voy a decir luego, luego. Luego, luego, luego. A la vuelta. Y esta rosa. A la vuelta de año. Y esa rosa, dice. Sí. Se ve muy, este, muy, ¿cómo se llama esto? Se ve que no lo vamos a jugar. Es de PC. Es de PC. Es de PC Steam. Y esta rosa, dice. La apestosa. La apestosa. ¿Por qué es la apestosa? La morra al lado de... Güey, es el de Verizon. El de Verizon. No mames que salgo contigo, dice. ¿Quién es ese güey? Eh. Dice, todo este tiempo no eres actor porno. Bueno. Bueno, ¿qué está diciendo Federica Pelucho? Federica Pelucho. Yo estoy emocionada al respecto. Eso dijo. Le gustó un anuncio de Among Us. Ah, sí. All Premier. All Premier de Among Us. Among Us 2. Among Us 2. Ya maten a Among Us, güey, ya. Federica 5 de 5, sí. ¿Cuál lo da Carlos Selim? Ahorita le van a aventar un Dr. Simi ahí al... Cuando salga Kojima. Ah, no manches. Por fin a Among Us 2. La serie de Netflix. Ah, no mames. Nos mató con su pito. Trae el sombrero. Trae el sombrero. Se bajó el cierre y lo mató. Jugar a las escondidas, dice Dark Mine. Ah, mira. O sea, los normales también se pueden esconder en las cañerías. Ah, ahora ya va a ser como de... El malo ya va a ser un malo de entrada. Ah, ok. A ver, a ver. Ajá, es sobrevivir, supongo, ¿no? Sí. Y ya te puede esconder, salir. Ahora ya vas a manejar a Mr. X. Ajá. Ah, mira. Ah, ok. Entonces ahora es un... ¿Cómo se llama? Un survival horror. Ajá, simétrico, sí. Ajá, es como... Ajá, como si fuera un xenomorfo, ¿no? Exacto. Hide and Seek. Son las escondidas, sí. Es un nuevo modo. Sí, pues sí. Hide and Seek. New Game Models. Diciembre 9. A estrenarlo en Xenomenoi, amigos. Una buena razón para volver. Exacto. Es bastante chido. El Among Us suena bien, ese sí. ¿A quién no le gusta Among Us? O sea, Friday in 13, sí, justo. O este juego, el de Dragon Ball, que no lo pelamos después, pero igual, más o menos es la idea. Entonces ya no podemos culpar al negro, ¿no, Magol? Ya no podemos culpar al negro. Mira, Pícoro. Ah, no manches, pensé que estaba cubierta de resistol. Oye, Goku, The Game. Sí. Sí parece. ¿Sabes que te ponés resistol en la palma de la mano hasta que se secara? Ah, eso me encantaba, güey. Y luego te lo querías quitar para que quedara tu manita perfecta y nunca quedaba. Rosado. Y luego, belleza, no manches, qué horrible mano tengo. Oye, chicos, este juego en verdad es inmersión. Ah, pues sí. Es Journey, Myths, Nier Automata. Exacto, sí. Mira nada más esta inmersión, la nueva palabra de Harry. Sí, no. Ve nada más. Ve nada más esta inmersión. Ve esta inmersión dentro de la inmersión. Es muy inmersión. Me atraparon, en verdad es inmersión. Es diversión. Ya, cállate, Siri. No te entiendo, dice. No te entiendo. Creo que no te entiendo. Hablas raro. Hablas raro, dice mucho la palabra de inmersión, dice. Daban spoilers de Nier. Ay, es de Kate Bishop. En verdad es cine. En verdad es cine. Si puta, qué rico. Se ve buena, eh. Sí. After Us. Oh, creo que ahora tengo dos favoritos. Creo que ahora me voy a pasar jugando todo el día y ver qué haré el resto del año. Esta va a ser la mejor noche del año. Vamos a tener los mejores premios. Y ahora viene un anuncio de un nuevo juego. Claro que sí. Porque, ¿por qué no? Bueno, Premier, saludos. Es como que hayan venido a ver algunos premios, ¿no? Es un juego nuevo. Oye, David se ha tomado cerveza en tarro. ¿Cómo que qué rica cola? Dice el Monty Texly. Qué rica cola. Ah, chinga. Puta, qué rica cola. Es Kelly Cola, amigos. Ah, es que puta. Qué rica cola. Sí, es que este Martín se entendió mi referencia de puta, qué rica. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué es este? Así que salud por eso, Martín. ¿Fallout? ¿Sat Cat Studios? No, bueno, no, no. No es Fallout, no. Están muy ocupados haciendo Starfield. Ah, provechito, Kate. Provechito. 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 Salud, salud. Oye, sí está muy aesthetic, ¿no? La otra palabra nueva de Javi. Oye, creo que tengo mis nuevas palabras. Exacto, sí, sí, sí. No, porque este es como pixel art, ahorita que ya lo estoy viendo. Ah, no es el que anunciaron el año pasado, que también estaba aquí. Creo que no, güey, porque se terminó de decirle que es World Premiere. Ah, no manches, ¿en serio? Es que se parece mucho al que va a caer. Pues que copiones. Sí, copiones, sí, pinches copiones. Pero se ve de huevos, a mí me gusta esa estética. Sí. Ahorita está muy chido. Como que siento que me da entre pixel art y la película de Lego. Sí, sí. Se siente tan inversivo. Sí, en verdad, esto es inversión. Sí. El 2B es mamá del 9S. Ah, además, juegas en Puerto Rico, güey. Ve en 2023. Ah, ya no, ya no vi. Es puro Xbox, no mames. Y ahora tengo uno de mis premios favoritos en gaming, Best Family Game. Los juegos de la familia son los que jugamos todos juntos. Wario, saben, Mario. Ah, bueno, ya jugaba dos mil desde el video. Menos dos clientes. 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 Los nominados al mejor juego familiar son... Venga no mames, qué cagada que lo pongan así. La... 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 Categoría Nintendo. Kirby. ¿Nosotros por quién votamos? Por Kirby, ¿no? Kirby. ¡Lego! Ok. Sparks of Hope. Nintendo Switch Sports, por favor, que no gane. Es Splatoon 3. No mames, ¿Nintendo Switch? ¡Ah, juego! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Kirby! Bien, bien, bien. ¡Ah! ¡No mames, ese no es Kirby! ¿Por qué no? No, de hecho, es Duke Bowser. Sí. ¿Duke Bowser? ¡Ah, qué hermoso! Kirby, ganó Kirby and the Forgotten Land. Hoy ganó el game. ¿Quién ganó? ¡Kirby! ¡Hola! ¡Ah, Kirby! ¡Ah, bien! ¡Hola! Muchas gracias por... Gracias por este premio, Kirby. En The Forgotten Land. Yo soy Bowser de Nintendo. Sí. Me recordará como Bowser de Nintendo. Ya, amigos. Xenoblade puede perder esta noche. Sí, ya está bien. Bien hecho, Kirby. Xenoblade ya ganó al estar ahí. Xenoblade ya ganó. Vamos, Kirby. De hecho, Duke Bowser estaba ahí al lado por si ganaba Rabbids, por si ganaba Splatoon, por si ganaba. ¿Qué otro estaba de Nintendo ahí? Nintendo Switch Sports. ¡El ojo de Kirby! ¡El ojo de Kirby! A ver, Mario, ayúdanos con la esta. World Premiere. World Premiere. ¿Qué es lo que es? ¿El nuevo Street Fighter? ¿Street Fighter, no? Sí. Está mamadísimo ese juego. O sea, sí está chido que hay un nuevo Street Fighter, pero siento que se ve raro. Como cuando salió Marvel vs. Cancom, el donde salieron los de Marvel, que se vean bien raros. A ver, hay que ver cómo se veía todo completito. Porque a mí me gustó cómo se vio el que es como el puño ebrio. ¿Esto no puede ser Street Fighter? Ah, sí, es Street Fighter. ¿Es Street Fighter? ¿Qué pasó? ¡Bien va a atacar mortales! Sí. Ahora se están puteando a la gente normal, güey. ¡Bien! ¿Qué clase de Yakuza es este? Sí, es como Yakuza, güey. ¡Karate! ¡Wow! Es Just Dance, dice. Ah, no, man, chingada, pelea con leones. ¡Wow! Dance Dance Revolution. Sí. Ahí, güey. ¿Quién era? Hola. Uf. ¿Hay peda por beats? Sí, Mario, toma shot por beats. No. No es cierto, no sé. Se llama DJ. Ah, no, mamá, me está mamadísima. Ganon y Marisa. Ahí, güey. La maldiza que te voy a poner. Ah, esa está guapa. Y es hombre, ¿no? Ahorita. Sí. No importa, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Poison es hombre, ¿no? No. Creo que sí. Órale, se ven curiosos los nuevos personajes. Sí. Ah, no, pero está mamadísima. Como la de... ¿Cómo se llama? La de este de... La serie que nos gusta. ¿La de Mandalorian? Ándale, sí. ¿Cómo se llama? Ándale, sí. Esta mera. Que nos partan dos, por favor. Andar, Mime, ponde un beat. A ver, empieza, Mario. A ver, empieza, Mario. Mario va a tomar por más beats. Man and the Seffers. Ok, se ve bueno, pero no entiendo bien ahorita el otro modo que le pasaron. ¿Es Jurassic Park? ¿Qué puedo con el Dr. Stench mamado, güey? No lo sé. ¿Por cuántos? Dice, no lo sé. Pues Mario. No es cierto, ya comprometí, Mario. No es cierto. No, Mario no está tomando por beats. Ok, ya hay fecha. Junio 2. Por mil beats. Ok, ya Mario ya dijo. Ya dijo Mario. A ver, ¿qué dice nuestra Federica? A ver. Tiempo de que empiece nuestro gran show. Tenemos más premios, performance de música y más world premieres adelante. Sé que es mucho para ustedes, pero me vale verga. Se lo van a tener que tragar completito todas las dos horas y media. Tenemos tiempo, tenemos un buen contenido de videojuegos para ustedes. Y no sé quién va a cantar y muchas cosas más. Parece la que está anunciando el Festival de las Madres, ¿no? Van a venir los niños de primero A a cantar el baile de los viejitos. Ahora voy a sentarme para darle su gran lugar a nuestro gran... ¡Qué girosera conductora! ¡Muchacho! Voy. ¡Muchas ganas! Los Juegos Awards. ¡Sigan a Darkman! Y ahora aquí estás. ¡Qué envidia ser millonario para hacer tus propios premios donde eres la estrella del show, güey! Exacto, sí. Están sus 15 años. Esto es una excusa para hacerte una fiesta a ti mismo. ¡Hola a todos y bienvenidos a este lugar! Es increíble estarte de regreso con los fans, con todo el mundo. De la industria con estas mierdas de hoy. ¿Sí dijo? No. Sí. Sí. Ahora quiero los programas nominados. Gracias por tenerlos 3D. Están nominados a Juego de Año esta noche. ¡Uf! ¡Vamos, guías, aquí! ¡Aquí nosotros! ¡Ah, no manches! Mira, Mario. Baja, tiene que tomar. No es cierto. Yo nunca dije por suscripciones. ¡Uy, se la pelaron, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasó? Pero mira, te regalo el fondo de esta cerveza, amigo. Gracias por la sub. ¡Oh, Lobortis! Un shot. Esto merece un shot de pulque de chocolate. Y felicidades a Bicho Franco, Palesum, Señor Azul, Ladronos, Neras Chum, Baby Ray, Sight Vlogs, Ride the Guy, Amagor y Amarc. Puro granul. ¡Ahí está aquí nuestro caído! ¡Oh, es animal, güey! Animal, sí. ¿Animal? ¡Animal! ¡A tu salud, a tu salud, Monkey! ¡A colisas, de Arran! Gracias. Ya me lo tomé, ya me lo acabé. Gracias. ¡Ay, güey! Ahora estoy lleno. Voy por el refil ahorita, amigos. Espérenme. Una gran línea de World Premiers para que se pongan bien pedos. Bien pensativos. Survivor va a tener su gameplay aquí, en vivo. ¡Oh, Star Wars! ¡Ah, la secuela de Fallen Order, ¿no? Ajá, un... La primera parte, o algo de Super Mario Bros. Movie, no sé qué va a ser. ¡Oh, vamos a tener una parte de Super Mario Bros.! Y muchos nuevos juegos y sorpresas. Créanme, se van a mojar los pantalones con todo lo que tenemos preparado el día de hoy. Lo que hace el poder de Dolingo, dice. Muy bien. Javi, de hecho, Javi sí juega a Dolingo todo el día. Sí. Un chingo. Estoy muy contento. Un serro desplazado. De estar aquí con ustedes, con nuestra nueva agenda. ¿Por qué chasqué la boca? Querían los huesos. Este, ¿no lo escucharon de ustedes? Fue rarísimo. No, no, no. ¿No? ¿En serio? Al Pacino está aquí para presentar un premio. ¡No manches! ¿El Padrino? What the fuck? ¿Al Pacino? ¿Qué hace Al Pacino dando un premio de videojuegos, güey? ¿Por qué va a salir? ¡No! 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 En el chat, J.K.M.G.I.L.D. 2. ¡No, no manches! Mira, pues... ¡Gracias! Estuvo bien, ¿no? Digo, podría haber sido La Roca de nuevo. O... Ah, no. Vin Diesel. Vin Diesel. Es muy bueno verlos. Esto es... Esto es una experiencia. Güey, Al Pacino no ha tocado un videojuego en su vida, güey. Algo que no esperaba. Dilo con vos, viejito. ¡Es lo que estoy haciendo! Me fija a mí mismo. Pero bueno. Si está hablando así. Pero, en cualquier modo... No me venga como un shock por ustedes, pero... Yo, yo... Es difícil para mí ver el telepromp... No, no alcanzo a leer. Pero, en cualquier modo... Es la verdad... Yo... No juego nada de videojuegos. ¡Ah! ¡No! ¿A qué es, Al Pacino? No, no. Si tengo... Paso mucho tiempo... Mirando a mis hijos jugar. ¡Sí! Ok, ok. Es un gamer de sillón. Está bien. Eso se vale. Se vale. Y estoy impresionado de todo. Y entretenido por... Ese fósil. Por cómo van a echar los videojuegos. Por favor, díganme que el premio que va a entregar... No es el de mejor creador de contenido del año. Por favor. Anon y Toffee, tienes que respetar a Paco. ¡Especialmente! Naturalmente. ¿Por qué? Javi es un viejo... Los performance que salen. Don Cachino. Señor. Suélteme, me lastima. Porque como un actor... Que estés en un escenario... O en frente de una cámara... O dentro de un libro de audio... No sé qué dices. Todos intentamos decir una historia. Ya todos bien alineados. Con algo de verdad. Y estoy honrado... De estar aquí con ustedes. Para celebrar... Los logros... De estos increíbles... Talentosos actores. Ok, bien, bien, bien. La primera vida... Han mostrado historias... Y elevado... El medio de los videojuegos... A nuevas alturas. Eso, ve. Sí, sí. Está bien. Bien hecho, el Pacino. Y ahora... Los caminados... A mejor performance... Del año. Ah, son... Los mejores performance. Ok. Ashley Borch. Horizon Forbidden West. Ok. Ah, el que decíamos... Este premio sí me acuerdo. Es que dosis son importantes. Sí, ya se va a acabar, eh. Son los premios más pesados. Ah, no mames. ¿Ya se va a acabar esto? Todo lo demás ya son trailers. Dice a Bitofi... Z, 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 Z. O sea, es que ya ganó Kirby, ya. Mi papá. Mi papá de Kratos. Y si no es... Kratos, otra vez. Vamos, Aloy. Tú puedes, Aloy. Tú puedes, Aloy. Lady, me estremezco. No, esa no está participando. No le importa que haga ejercicio con su premio, porque no vale nada. La de Bayonetta. ¡Uh! ¡Uuuh! Para... Aloy, tú puedes, Aloy. ¡Kristofe y George como Kratos! ¡Eso! ¡Ah, lo voy a hacer, ¿en serio? No manches, pero ese sí tiene pelo. ¿Qué es esa farsa? Sí, mi foto es para Kratos, versión Toretto. Y el personaje virtual es de otro tono. Exacto, sí. Mira, pero sí camina como Kratos. A ver, pero tiene que decir... Tiene que decir voy, sí, sí, sí. Si no dice voy, que le quiten la estatuilla ahí en vivo. Oye, oye, ¿qué gané, dice? ¡Ay, lo abrazó! Oye, a ver, sueldo, ¿qué es esto? A ver, gracias. Es Alpachino, güey. Es Alpachino, güey. Él puede presumir en una fiesta. ¿Saben qué? Un día abracé a Alpachino. No, no, no. Un día... Alpachino me dio un premio. ¡Ay! Olé como a pedito. Olé a bola de una salina, dice. Ya veo que se siente ganar un botesco. De nuevo. Ah, ya ha habido otra cerveza. Yo aquí también quiero ir por otra. ¡Ah, lo da! Pero ahorita hay en un comercial, ¿no? Creo que no va a haber. Este mente va. Bueno, sí, a ver, van a ser los World Premier. Son los comerciales. Le falta dorado a su oficina. Sí, de hecho, sí. Le faltó como que una cadena de oro y unos dientes de oro. Los dientes, los dientes. ¡Ah, no, mames! Su cabello también es de oro. Parece ser que nunca había hecho algo. Está dorado hasta su cabello. Sí, sí, también el de abajo, de seguro. A los 40. Cambió su vida. Fue a la escuela de medicina que ahora es... Bueno, en lo que dice su discurso, voy por mi cerveza. Dale, dale. Te otra... Dos. Mis hijos. Mis hijos. El amarillo de la suerte, así es. Estoy muy orgulloso de ellos. Y agradecido... ...de haber tenido este gran papel que me hizo papá. ¡Ya di lo tuyo! ¡Papá de un boy! Y a Sony Santa Mónica, porque, pues, obvio... Es un honorio, un placer... ...trabajar para ustedes y con ustedes... ...porque han mostrado... ...lo primero de ellos en el mundo. Que algo de la teoría de Trickle Down, no sé qué es eso. Gracias, hermano. Corey Barlog. ¿Oíste? Corey Barlog. ¿Cuándo puedo poner la música para que se salga del escenario? Gracias por... ¡Ya bájenlo! Sí, amigos. Y este vato sigue, ¿eh? Creo que va a la mitad del discurso. ¿Has de Javier ahí? ¿Por qué Javier? Me dijo... No creí que lo hiciera. Y yo... Se hubiera sabido que era un videojuego atrás. ¡Ya cállese! Tal vez no lo hubiera hecho. ¡No mames! Ya duró mucho su discurso, ¿no? ¿Qué tanto está diciendo? Matt. Rich. Sí, Matt Pat. Matt. Puente. Rory Bruno. Eric Gaby. Todos. Todos. ¿Quién es? Que vinieron a darme un besito en la cara cuando me sentía mal. Todos. En todos los niveles. Los diseñadores. Tú que jugaste este juego. Órale, güey. No eres Tarantino. No es por mal pedo, güey. Ya, bájate. Ya. No es por mal pedo. O sea, qué chido que celebraste ya. Queremos que nos avienta un discurso así, Kojima. Sí. Dilo. Alguien gritó, dilo. No sé. Boy. Oh, que la chingada. ¿Quién es Eric Williams, güey? Williams. ¿Quién es su papá? No, es Eric. No es su papá, güey. ¿Quién es muy cómodo? Su papá sigue vivo, güey. Tiene la fortuna de que su papá siga vivo y esté con él, güey. Sí, no seas insensible, maldita sea. Sí, exacto. Maldito cerdo. No, 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 no. Y te escupo. No. Ah, le hubieran dado el premio a Treus, güey. Puta madre. Se veía que era un hombre de pocas palabras. No sé qué dije. Sí, exacto, sí. Dilo, súbalo él porque va a hablar poquito. Fue una bestia, hermano. Eric Williams es una bestia. Gracias a mi sastre, a mi estilista. Yo me relaciono con Corey. Ah, chinga. Ya, güey, no mames. Bueno, yo también voy por mi refín, la neta. Me relaciono con Eric, con Corey. Pero entiendo por qué les ponen la música. Salud a todos. Solo quiero hacer mención de que a Michael Moore lo mutearon cuando empezó a hablar en contra de la guerra de Irak. Pero este men ya está felicitando hasta... Y felicito Obama porque yo lo conocí algún día. Y también agradezco a López Obrador por proteger el INE contra intereses malévolos y macabros. Vamos por esta reforma y Morena 2024. Ya está sacando la tesis, sí. Estaba pensando ahorita mientras me rellenaba mi trago de que lo que pasa es que Kratos es un hombre de pocas palabras en el videojuego. Y ahorita está diciendo todo lo que no le dejaron decir en el juego. No mames. Está aprovechando cinco minutos de fama. No mames, ya llevo como media hora. Güey, o sea, es que hoy iba a decir al Pachino. Al Pachino está sacado de pedo. Es como de... A mí en los Oscars no me dejarían hacer esto. Sí, güey. No mames. De haber sabido me habría disculpado por el Padrín Parte 3, güey. No, yo creo que no escribió nada. Bueno, me ha dicho... Sí lo escribió, pero no se acuerda. Mira, todos están llorando, güey. Es como ya, güey, ya bájate. Este gran... Esos son los enumenoides. Más le vale. ¿Su playera dice Metallica? Muchas gracias a Seal. Yo sé que siempre has sido un fan de PlayStation. Y con tu nuevo PlayStation 5 estoy muy orgulloso de ti. Bien hecho, muchacho. Sí, de hecho, ahí está PlayStation por ahí al fondo. Bien hecho. Solamente asegurarles que God of War Ragnarok va a salir en PC. Así que, Javi, date prisa. Nos vemos en PC. Yo lo compré en PlayStation 4. Ya lo tienes, güey. Yo todavía no. Ya estuvo bueno, ya, ya. El chiste estuvo chiste. Ya, ya. Estoy muy... Ya no da risa. Ya es triste. Chicos, piénselo. Podrían estar viendo la pura transmisión, pero afortunadamente la están viendo con nosotros. Exacto. Yo le pusieron música. Yo le pusieron música. ¿Ya tiene música? Ya le pusieron música. Al Pachino aprendió a jugar videojuegos mientras esperaba que terminara este vato. Sí. Ya está. Ya lavando esa seguridad. Fui al baño y voy. Sigue ahí. Tú eres un gran actor. La chinga, voy a terminar el en ring. Este güey. No mames, ya, güey. Ya tardó un chingo. Es como de, güey, ¿ahora cómo le vamos a hacer con lo demás? Está más fuerte cada vez más. O sea, cada porque este... Jeff Keighley estaba como de, no, a huevo, este... Va a durar menos este show. Yo siento que ya hasta lo está haciendo Adrede, ¿no? Algo lo ha de estar a espachilar, güey. Pero yo veo que no. Pero todos están aplaudiendo. No, y es que además le pusieron la música épica y el vato siente como que es para él, para que él se motive. ¡Ya basta! ¡Ay, ay, ya basta, Príncipe! ¡No, ya basta! Para ser mejores. Al Pacino creo que ya se fue. ¡Ya, ya, ya, la noche! Están aplaudiendo porque ya, ya, por fin acabó, ya que se siente el chino. Nunca dijo voy. Lo vamos a recordar por generaciones como el vato que más ha hablado en una entrega de premios. Sí, no manches, ¿eh? Estoy incluyendo a los previos TV, previos TV, novelas. Por esto, Guillermo del Toro nos acaba de poner en el chat, por esto cancelaron los Ariel. Y los Ariel, así es. Vamos a ver unas cosas de los World Premiers. Y vamos a ver cosas del futuro para el 2023 de videojuegos. El primer World Premiere viene para un pequeño pero gran estudio que necesita una introducción ahora. Que no necesita un gran discurso. Sí. El anuncio de su siguiente proyecto. ¡Ahí vamos! World Premiere. Salud, amigos. Les salió más Mario que a Chris Pratt. Sí. Supergiant. No son los que hicieron este... ¿Brollhalla? No, ¿verdad? ¡Súpergigante! ¡Súpergigantes games! Se ve padre. ¿Qué clase de... ¿Hades 2? ¿Hades 2? ¿Qué clase de... ¿Qué clase de... ¿De Skrgirls? Es el... Skrgirls, sí. ¿Bicho? Parece a Hades. como dice como dice luego el bot se ve bonito se ve bonito está curioso tiene una pata de fuego mira esa técnica hizo un círculo al perro y le quemó las patas por qué no porque si es cabrón no mames que yo lo estoy viendo en el yo estaba viendo masterchef va a decir pero si esa de dos esa de dos era quesadilla 2 alguien jugó el 1 yo lo empecé yo lo empecé se ve bonito me gusta esa lógica no pues no han jugado nada de sonic no le tienen caca pero aquí está el gran mojón que le tiré a frontiers eso sí tiene razón el javi es un viejo pedorro se le salió ades 2 ahora con con almendra el ades exacto ese ades más sabores de jugos y así a mira y el ades del juego 1 ya está viejito ahora con más soya aves 2 y con trozos de pulpa a 2 está bonito el arte sí está bonito el arte qué chido la neta a ver en verdad es inmersivo está muy bonito el arte vamos a ver el siguiente anuncio así como el primero fue este sacado en este game awards del año de dos mil no sé qué por qué va a haber early access en el dos mil veintios como sea siguiente estamos muy emocionados por esto vamos a un nuevo mundo con un war premiere de un estudio que ha estado creando juegos increíbles son momentos como este que me tienen excitado por el futuro de que no se puso traje de que no es cojima a la verdad mario es un papuche eso se me interesa del creador de biochoque es el creador del biochoque no tiene brazo wey no tiene brazo wey no tiene brazo wey no tiene pito no tiene pito no tiene pito no tiene pito ah no manches los de wakanda si será baioshock o una nueva franquicia no pues se ve muy igual es que si tiene la estética de cuando el creador de baioshock crea el juego de baioshock que no es baioshock y como calisto protocol si creías que esto es baioshock pues no no es baioshock me está recordando a dedlo wey vale madre shock de memo del toro exacto así muy arte muy como es no art o como es esa madre art no ir el no ir ándale el no hapsi no así no vas a ir o no vas a ir no vas a ir si ya no mames y su brazo y lo recuperó judas bryce judas priest sí exacto pero está como matriz son no judas 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 a mí ayudas repara lo quebró generación ya no hay play 4 viejos pedorros ya no si este es el año donde se acabaron las cosas para play 4 ya se acabó ya se acabó la prórroga para nosotros los pobres chicos suscríbase al canal de vincel para que le alcance para un playstation 5 exacto por favor vincel se los agresaría ahí ahí pónganle un ese a ver tengo tengo chance también han estado explorando diferentes momentos sigan ahí ahí amigos ahí está no se veía increíble con sus metas lograremos tener un play 5 bueno vamos a otro juego nuevo ya tenemos juego del año si se llama el ring world premier salud 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 ya tenemos juego del año no bel barco ya no pero no acabé de salir a ver qué van a anunciar pase más este pase de temporada audacia bayoneta 4 pueden aventar un 4 y darnos el juego hasta el 2030 los orígenes visto amigo chicos que la que la animación no los engañe aún no mames está bonito el arte claro pero camilla qué pedo esto es lo que hace cuando no está cancelando a gente en twitter sí porque o sea vamos a ver a bayoneta debe trabajar y vi bayoneta güey no pues es que han de ser más bien el origen el origen del tema de la magia las brujas esto de los ángeles y los demonios han ni siquiera más atrás de bayoneta teresita mames los odio a chinga porque no porque los odia pero es otro género porque no es no se ve hack and slash todavía no entiendo como qué género es se ve también de repente o son ni ni no kun y tal vez como el de nino que es rpg action o algo así puede ser una acción rpg guau les pongo que hay got y wey got y got y 2042 ver got y ya bayoneta es exclusivo de nintendo verdad no es un es un de la y frágil pues es que es cuestión de que acaben convenios para que o sea bayoneta se puede con alguien más rico pues bayoneta 1 lo puede publicar xbox cuando quiera todas las veces que quiera y creo está en pc no dice no es sensual así que no es bañoneta pero es que es una bebé es una bebé y es una bebé ayer 17 o sea ya lo tienen hecho y lo hace cegas sí porque es de platinum games no es de platinum es de entonces pero va a salir con buch o sin buch no con buch wey para va a salir para el switch pro o qué ah para el switch pro verdad el switch se anuncia en los game awards chavos esa madre nunca va a salir por eso salió culero el pokemon chavos porque estamos esperando para el switch pro el switch es su propio es su propio lastre es mobile neta no hablando del steam deck ah no el reincarnation de near si 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 ya 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 ah ok ah chinga ya me están confundiendo me estoy cuatro prime y se no no existe no existe son los papás es más fácil que papá vuelva a casa que que me trae es más fácil que mi papá regrese con cigarros a que esa cosa existe con cigarros y un play 5 si usan el código ahorita van a obtener su regresamos es como si se les tuvieran hoy uno manches caliop un chingo de trailers y ahora si han estado buenos eh han estado bonitos y ha estado ha estado bueno te has perdido bastantes juegos que tal vez a ti te gustaría en caliop porque son muy artísticos están chidos a la comunidad de sea en general no los dibujantes los dibujantes los que dibujamos estamos hoy ganó el arte amigos hoy ganó el arte de amarte un juego de animal ah ya por cierto ya están las pistas no las de mario kart 8 eh ya si ah pero splatoon es lo bueno el lunes se juega mario kart no no es cierto splatoon no no puede poder porque va a estar en buasca y se puede jugar la campaña de pokemon en multiplayer sea ¿cuál? la campaña de pokemon se puede jugar online con amigos pero el punto es tener el cartucho ¿no? o sea comprar el juego así normalmente pues si si esa pésima costumbre ¿no? el punto es comprar el juego no ya lo que no no puedo jugar sin comprarlo claro fire emblem ese se ve bueno pikmin 4 va a salir este ay si calio vamos a tener pikmin 4 12 de mayo wey ah que también es el nuevo switch si estos son todos los juegos que van a salir ¿tú crees que haya nuevo switch? no va a haber nuevo switch wey mira yo creo que este es una de los tiempos que ha habido oportunidad para que salga uno nuevo creo que este es calisto protocol avisando que ya salió y que nadie lo ha jugado ay si el nuevo tiktok de xenomenade dice que van a sacar un nuevo switch switch ah si yo yo xenomenade lo dice xenomenade lo dice ah bueno como noticia para los que no nos siguen en tiktok este parece que microsoft está hablando con nintendo de que si lo apoyan para que compre activision blizzard vamos a tener call of duty en el switch como chingados quien sabe porque esa madre no se como puede correr ah no manches te imaginas no pues se va a llevar toda la memoria del nintendo switch el switch tiene 32 gigabytes así exacto y esa ah no y esa los cazafantasmas con este michael b jordan ah no es comercial ah es de br vale más y esa parte br ah porque es que si quiero comprarme el br de playstation para ese era oculus no si no es br de playstation es que playstation está impidiendo en vr entonces pues si de por si como consigo yo 15 mil baros para comprar eso y luego donde consigo otros tres amigos con 15 mil baros para comprarse eso si exacto si exacto oh no problemas de primer mundo exacto de cabierno si exacto si es como amigos necesito se compren el vr para jugar juntos no les fue suficiente casi matar a ludovico ludovico peluche imagínense mira el chico el día mira siguen abrazando a gatos ya siente ese señor el wey no se sienta eh ahora va un chicos pagasían 15 mil baros por un br si tuvieron no hay cosas más importantes como comer wey es que no tenga aparte van a contar una cancioncita de god of war uff ah por eso gatos estaba de pie wey dijeron ahorita va a ver una canción mía si aléjenle el micrófono sentimos ser pobres javi dice esperen el mugroso está cantando si se llevó un buen rato platicando verdad kratos yo creo que si pasa eh misto este quien es no es eddie vedder verdad se parece al eddie vedder y si anuncias godester 4 para playstation 5 me compro la pc 5 osea como no se cual es godester godester no se cual sea godester josier neta brasier esta cantando esa no es tu iglesia dicen aca es el buki si es es el buki no hay nada mas dificil que vivir sin ti o el de o leon el este de como se llama fobia no no es fobia no leon de los ane eso es andale pero tambien ah tambien si claro leon de rey ese esta mas mugroso esta mas mugroso ahorita va a comenzar y brilla si brillas tan linda el jose ya necesita comer se parece a mi pela a mi pela la cancion por lo que alcanza a escuchar asi la lejania esta buena si esta buena la rona wey esta muy buena asi que ya caense amigos dejen escuchar no no es cierto igual si este subimos esto asi nos van a nos van a meter ahi un pinche strike por la meme hay que meter relleno sigan diciendo estupideces ah no mames que es eso es como una gaita no el sonido es como de gaita no si es parecido a la gaita ese es un instrumento medieval que esta medio raro pero en el centro hay un wey hay un wey que se pone en el sears del centro que ese wey esta tocando el aceite de coco ayuda en verdad no lo se para el cabello para el cabello porque lo tiene muy friseado ajá pues a mi todo me dice aceite de coco neni yo si uso aceite de coco cuando no quiero hoy si estoy friseado yo no me ocupa aceite de coco si desfrisearte para que funciona el aceite pues para lubricar wey para el frizz wey es que tu no sabes el si sabe que pedo no si 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 exacto si si se es que piche sal tiene el pelo todo este lacio es que mi cabello es lacio wey o sea no me pongo nada el cabello ya es así así nació como los tiktoks de los metaleros de que se ponen brea en la cabeza y lo tienen hermoso si wey que es como que van al super y es como de un shampoo este y las morras así como de ay no este es para pelo graso ay no este es para cabello seco magol dice con que aceite de coco anoto anoto anotando anotando del rosita del rosita ayuda si deja el pelo bien rico jabón sote también jabón sote fíjate que el jabón sote si es bueno pero no te lo puedes poner mucho porque se te cae el pelo la pela ah chinga si o sea nada más un día que quieres que se te vea el pelo vergas usa jabón sote no yo lo pongo para lavarme la cara y lavarme los pies no para el pelo wey para el pelo wey pero no lo uses mucho uno y espérate un mes a volver a usar pero es que esta cabrón a ponerse la pinche barra y frotársela en la cabeza no no nada más así y agarrar la pinche ya dejen de poner en la cámara ese wey ya no lo quiero ver en todos los game awards wey como te lavas el fundillo te metes toda la barra al culo pues agarras haces una barra haces una barra más delgadita wey se limpia uno con eso en forma de tornillo en forma de tornillo dice Javi ay lo he estado haciendo mal dice el Javi no wey te lo agarras así que queda jaboncito de la mano y ya te lo metes o sea Javi agarra se enjabona la mano y se la mete el culo si wey pues como le hacen a ustedes wey ok ah no puede ser diablo señorita diablo señorita diablo señorita mira el Magol dice que es un pinche mentiroso wey no le crees a él yo sé que se va a hacer para cortarme el cabello por eso por solo una vez Magol ya después si lo vuelves a usar se te cae y no el cabello se te queda el pispiote el cabello Chester tu mazacuata tu mazacuata se deshidrata y muere a ver a no mames Bowser estatísticamente alguien en este alguien en este teatro alguien es un asesino pero no piensan en eso como sea a quien vea que wait what esa quien es Mario si no me dejas escuchar no pero no está hablando de ella o sea esa quien es o sea al inicio que dijeron un corrediante ah ya no es que Glass Onion creo que es la película que como de spin off de no de Knives Out y ese es el director Garrett Edwards y él es Daniel Craig aquí quiero dar un fact de este los Game Awards anunciaron que estos dos iban a estar en los Game Awards nunca dijeron como están en forma de pantalla pero como Among Us es Ryan Johnson el director de de Among Us y I'm white uff ese señor se besa con todos ah chinga ese bonito como Norco Stray Stray ah esta si yo quiero que gane Sifu pero creo que va a ganar Stray Dark aquí está aquí está tu bebé que gane tú Nick la neta es que ese estaba potente ah si de vez de un indie yo creo que tú no no es que Stray ese señor se besa con todos Stray es que Stray está muy cabrón para ser el primer juego de esa compañía aparte quedamos que era creo que ese día lo hablamos de que era el indie el indie así que está bien era él como o sea él es el señor vayan a su canal para saber qué señor es esta que era el señor juego el señor indie voy por mi trago voy por otro trago a ver fondo ese trago Javi pero por qué ah porque votó por otro que no era verdad ah chinga que gracias gracias que le dije dice dar a mind ahí está ahí está mi Michi bitches felicidades gracias a todos por haber creado este juego esto fue creado por amor y pasión y por todo nuestro equipo que dio todo para este juego gracias a todos los que nos han ayudado en el camino nuestras familias amigos compañeros muy importante nuestros gatitos ahora sí tres horas de discurso dice Darkman gracias a todos el Michi sí tú ya lo jugaste Queen o no has jugado gracias a los jugadores son gran parte de nuestras vidas haciendo estos juegos para que la gente lo disfrute el de Michi salió para Nintendo Switch no verdad no solo para Play solo para Play para Nintendo no el Michi también está en PC ajá salió en Game Pass de hecho creo día 1 tampoco ok entonces el Michi se puede con todos ganó el Michi a Mejor Indie síganos a Play y PC a una aventura y cancelen las cualidades World Premiere salud World Premiere salud mira dicen que está para Play y PC Darkman ah no macho qué clase de de Valorant es este putos gatos óyeme game pass no ah entonces si lo compraron todos yo creí que sí qué cosa el del Michi cree que no salió en game pass aquí nos dice nuestra fuerza informativa es un exclusivo temporal de Play de Play o Steam pero también salió en PC ¿no? yo creo que es el dinero para PC pero no va a salir para game pass por el momento o sea Play pagó para que para que lo tuviera para él ajá pues es que es la estrategia que ha estado haciendo como que no salga en día uno en game pass es que es que sí se mama el game pass la neta sí es que sí está cañón que está rudo la neta sí está rudo este año va a ser de game pass amigos no mami ese tema todavía está poniéndose más candente de que ya se puso seria la cosa y que chanza esa compra no se hace de PlayStation con con los Carlos Duty y así ajá o sea bueno que Xbox quiere comprar este Carlos Duty sí sí justo que están todavía viendo a ver si se lo tiran o no va a ser muy cabrón todo eso eso sí es un discurso la caída de la luz Destiny 2 hoy ganaron los shooters de los shooteristas ¿se fue un World Premiere no vi? no pero sí es el juego de ¿cómo se llama? mira Arcade de Xbox Squad ¿no? Batman we Gotham Knights ¿Gotham Knights otra vez? este juego lleva anunciado un chingo de tiempo ¿no? ah el de Suicide Squad la derrota de la Liga de la Justicia no Gotham Knights le fue de la verga we todavía no gana Vitofi todavía no gana y quién sabe si gane Harley Quinn ¿y dónde está mi Margot Robbie? ¿es Flash perro o cómo? ¿quién es la voz de esta Harley Quinn? seguramente es la que la hace de Raven en inglés que es esta ¿alisteron? ¿no es? también me aleata la que es la morra de Big Bang Theory es la Penny está Tara Strong déjame ver si sí es Tara Strong ahí no mames se ve bien dark justamente Tara Strong estamos de Harley Quinn en este lo topaste luego luego te ripaste Mario no mames es que su voz es la misma de Burbuja en inglés de Raven en inglés de Timmy Thor en inglés es que como Mario está inmerso en el mundo del doblaje ya conoce a todos ya nos prometió que nos va a traer a Goku aquí no sé no sé pero no como nosotros imaginábamos esta Harley Quinn se ve que sí la modelaron muy cabrón en base a Margot Robbie ¿no? se ve ya salió Batman de Robert Pattinson es Arkham algo no es un muerte de la liga de la justicia muerte a la liga de la justicia dijo soy venganza gracias Kevin no manches no 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 aquí no no en primer lugar ¿quién es Kevin? ¿quién es Kevin? a ver dime quién es Kevin el actor de Batman que se murió que se murió ah sí es cierto es cierto es cierto acaba de morir Kevin Conroy y su último papel de Batman en Suicide Squad por eso te detuve antes de que hicieras bromas pero entonces el juego todavía es enigma no sabemos nada Mario ah no va a salir justo que está diciendo que sí sí pues obvia por obvias razones ¿no? bueno es que él sí las ganó para este wow Kevin Conroy era el actor de Batman de la serie de los 90's también estuvo en la serie de Arkham y murió recientemente este año sí Kevin McAllister Kevin McAllister está cansado por favor ¿están listando a los ex-men o qué pedo? a ver vamos a ver bueno no manches mira como mi escritorio rositas como mi escritorio él haciendo su stream exacto mira Javi haciendo tiktoks wow bueno ojalá de quien quisiera tener esos números Javi quiere esos números en su cara y en su boca ese sí tiene un tiktok exacto su tiktok sí faltó que pusiéramos el para a mí la es presentado por Oldspice AMD oh no manches un saludo Kenshiro Mario del 2020 así se parece mira el hijo del hijo de este de Will Smith el hijo de hijo de qué el hijo de Will Smith el hijo del hijo del hijo del hijo del papá estaría bien jugar así bien estético no es que realmente AMD tiene monopolizado las consolas y el gaming realmente muy bien por AMD salud por AMD salud por AMD el monopolio silencioso no como como Microsoft que es el que es el que quieres ajá exacto lo contrario mira la Samsung TV también estamos monopolizando pues ya van dos que dicen que la Switch no es AMD no es que yo no conté yo no conté a Switch para eso porque la Switch es de sí porque la Switch es de es de Nvidia y tiene el chip Tegra todavía de ya años tiene chip Tegra de Nvidia de ya que se modernice si se modernice no te vas a comprar el Switch culero no sé de qué hablas pero ya mínimo que ya se vea bonito es el juego que también ya lleva como años queriendo salir no ah no mames que pido con el como se llama este que jugábamos que nos gustaba el Gambis el Gambis ándale el Gambis sí de hecho creo que este Eddie Wolf jugó una beta de esta cosa en su canal hace como dos años se ve un juego que Eddie Wolf jugó se ve bonito la neta se ve interesante o sea para los loles nada más es como el Gambis un día jugaremos Gambis de nuevo amigos se ve igual que Falca y los burros güey pues sí supongo que lo jugaríamos como todo mundo sí exacto está cagado está divertido ah no mames ahí salgo yo ah sí hola soy Sean y don Pangrejo yo dijo dinero si dijo dinero si es la voz es la voz de es la voz de son cangrejos me gusta el dinero Stumble Guys también se parece también como Stumble Guys pues también como que se volvió muy moda en una época hacer estos como monos muy sencillos pues como que se mueven así ¿no? como marionetas como marionetas yo creo que es como haz un juego pone la física que ya trae el engine de por defecto y ya dejasela yo creo sí de hecho sí porque todo se parece ah no mames la plicola de la parca ahí qué castroso güey ven a más de la parca el 619 de el mistico es peligroso para él mismo ese güey ay pobrecito Bob Scratch es un reflejo todos somos marionetas en la sociedad tiene razón wow ahí está chicos sonis de entrada de war pero ustedes tienen party animal este y xbox amigos un charted este es de last of us part one part two collection para pc para pc uff a chinga qué pasó ahí ya todo play a pppc bien el 3 del 3 del 23 está chido o sea realmente que ganen dinero sony para hacer más cosas parte 1 3 del 3 del 23 o sea el remake es el que ya va a estar disponible ah ok eso es así bien fuck you guys santa olaya intensifies pero ahora para presentar mejor adaptación Cindy Goodman oh es Cindy Goodman regresó en forma de fichas Federica Peluche ah no man familia peluche somos toda la familia muy unida está ganó el gaming amigos esto en verdad es gaming ganó el fluff hoy estamos presentando un nuevo premio para mejor adaptación este premio se celebra cuando personajes queridos son transportados a películas y series y series de televisión y aquí estamos esto es cine dice ah no manches para el fin dijo play yo lo voy a arque si ya habíamos quedado híjoles mames o sea cualquiera de los dos que gane está chido pero para que tome este va a ser este que sea un gran trago porque estamos dos y dos dos arcane y dos con este cyberpunk no no pero ese es para el siguiente año triste ese es para el siguiente año yo voto por sonic sigue su madre me cagas wey odio todo lo que representas y el ganador es arcane salud 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 por arcane salud por arcane bien sabía que iba a ganar pero no podía dejar a sonic no lo podía dejar lo siento si 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 sinceramente me gustó más cyberpunk un charter un charter se lo merecía un charter un charter es la adaptación que lo intentó si lo intentó si exacto otra media hora hablando ha sido un gran camino y quiero agradecer a fortish y toda la animación que estuvieron involucradas en el juego a netflix que fueron grandes compañeros y claro a ryan de mis nuevos amigos a random mi primo acabando este directo sketchar te me lanza a ver arcane perdón mario gracias a todos nos vemos en el siguiente y si por favor antes de irme a sketchar por favor tienes que ver arcane si no has visto arcane por favor esos son discursos amigos si xenomenoida gana decimos gracias a la academia y nos vamos están de acuerdo no te retires y todos se van a quedar como no mames que academia wey y así nos vamos pues la academia 1 donde ganó Miriam Montemayor Cruz porque eres así David y el primer gameplay de Taken 8 uff muchas cosas más sáquensela están regalando steendex están regalando steendex a huevo ya nos ganamos uno no porque no estamos en sus porque somos latinoamérica gracias al dark o no cuenta gracias dark gracias al dark saludos a la academia y al dark oscuras gracias pero que a mí un chingo de dark todos se van a sentir que pedo con ese world premiere wey están debajo de su asiento exacto es cierto está aquí el steam deck a ver aquí está mi steam deck está mi culero sale un buildon uuuuuh uuuuuh el era pinche este típico ¿cuál era el Nintendo Switch? sí ahí está ah no mames Aquaman uuuuuh si es Aquaman del espacio sale un pastel no mames va a ser Star Wars 2 la trilogía que nos merecíamos amigos ¿alguno de estas de juego o no? no bueno lo poquito que tú jugaste ajá lo poquito que jugaste sabes sí me quedé picadillo pero pues o sea se ve divertido pero no sé mira uuuuuh ah no ma es muy calciado esto no mames me mamó muchísimo cuando sale o sea se ve chido pero no sé como que el personaje no me termina de atrapar como que eso el payoso de biólico no me gusta de protagonista ajajaja ah no ma mira sacó doble espada dice tú tienes un palo largo yo tengo dos ah ya voy a tener que gastar dinero vale lo necesito a bicho franco bicho franco si lo jugó amigos uuuuh él sabe que pedo pero también Mario lo acabó ¿no? ah no ese es un momento flotido defiende tanto la oscuridad las patas ¿a que no? sí esa fue una referencia una referencia de xenomenoide exacto espero que ¿un master multiplayer? nah no no Mario sin mola ese pobre monstruito we ah ese sí se ve ya tierno we ya creció además uuuuh ni calma como Kylo we no más te ven vergas mira Spider-Man porque todos los juegos es como wey si lo hacemos Spider-Man ah mira el sable de Kylo el sable de Kylo el sable de Kylo y Kylo ay ¿dónde está mi sable? un Kylo bueno pero está raro ¿no? porque empezó como con su mochilita ese pedo ese robot insultó a su mamá porque lo mató bien cabrón al final poco de wow y ¿sí insultó a su madre? es canon eso Jar Jar Binks y está en héroes de Tecámac donde está el túnelcito así no más ese es el sable que se compró Mario para eso es Mario para las presentaciones es un honor increíble tener este sable láser a ver tú también sácate tu sable láser Mario no estoy emocionado de este juego tuve chance de jugar este juego recientemente y puedo decir que fue uno de los mejores juegos de Star Wars de todo el mundo y eso es decir algo ¿alguien dijo el sable de Kylo? ¿no? ¿de qué a ustedes les va a gustar? yo sí le quiero yo sí le cromo el sable a Kylo así que espero que sean parte de este increíble proyecto y que les va a gustar a ver cine sí es Pennywise una galaxia muy muy lejana y hasta ahora que la fuerza esté con ustedes muchas gracias Ed Sheeran por ese discurso así se parece ahí está el quinceañero ahora tengo que jugar el otro el otro juego de Star Wars para poder entrar este World Premiere es de un estudio que ganó un premio hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana World Premiere salud salud híjole ya me ya me la acabo ahorita me lo relleno el trago también ven ven este trailer no se ve impresionante es cierto nada que tal que si es un buen juego el mira Rosa Celeste los creadores de Celeste que te cueste celeste 2 no creo de los creadores de Rosa Celeste estaría muy cagado empezar tu trailer de Celeste 2 como de los creadores de Celeste es como de los creadores de Celeste mira lo chido de este tipo de estudios es que no es siempre Celeste como en el caso de Jack Club Game los de Shovel Knight que todo es Shovel Knight estos güeyes mira ya se van a aventar una IP nueva eso es exactamente lo mismo que Celeste pero tiene otro nombre exacto o sea ya con esa intención basta ¿no? pues sí se embagó en una pregunta ¿existe premio al peor juego? no sí se llama premio del año ¿cuál sería el peor juego del año? ese a lo mejor a lo mejor lo armamos en los Game Awards de los fenomenólogos a ver si el año que entra si lo armamos porque era la iniciativa del año pasado pero nos ganó el tiempo el peor juego del año pasado podemos decirlo al final de este andale andale cerramos con el mejor con el peor juego del año para nosotros ahí es que el mío y todos me han gustado ¿eh? mientras le voy a dar una pensada le voy a dar una pensada te gusta wey todo te gusta pero o sea es que no jugamos juegos que no nos gusten ¿estás de acuerdo? sí no le gastamos en juegos culeros bueno eso es cierto o sea es más difícil como de los que compré tal vez hay uno que es el que menos me gustó podría ser de los que compraste cuál es el que más te gustó podría ser cyberpunk se ve que es un este metroidvania digo ya volviendo un poco al juego o sea se ve bueno pero pues ya ya hemos visto esto solamente aplaudimos el arte o sea se ve bonito sí y bueno falta un año todavía ¿qué es el que más te gustó? ¿un com legendario? ¿ok? se llamará turcoice ah es Dune el Dune el Dune el Dune el Dune el Dune Rosamel Cancho ¿eh? ¿lo vas a comprar Javi? Granchini debería estar ojalá Granchini esté viendo esto al final del juego desbloqueas a Zendaya no 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 al final al final desbloqueas la versión de Jodorowsky no mames a huevos con con Dali haciendo los escenarios te pregunta Calliope Javi que si viste los juegos de Adviento de Switch no contenido ¿eh? uy que eso no está en TikTok Javi ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó Javi? que no lo había visto pero ¿cómo está? o sea Nintendo está sacando a lo mejor en la tienda a lo mejor en la tienda está ese mame ¿qué pasó? ¿qué pasó Master? ¿qué pasó Master? ¿qué pasó Master? ¿qué pasó? ¿qué pasó Master? Star Wars pero justo hace poco habíamos tenido un juego de estrategia de Doom el año pasado que de hecho está nominado como mejor juego de estrategia este año pero este es un un MMO de sobrevivencia ok mira de hecho Calliope Javi no me explicó ahí dice están dando juegos gratis por día pero no deben de ninguno un mercado de mi juego uy no pues eso ya valió ¿no? yo creo que sí vamos a ver más cosas increíbles de Xbox Playstation Epic Store y muchas ofertas especiales sobre mis calzones que usé el día de esta noche ¿en serio dijo todo eso? sí ahorita estoy muy emocionado de mostrarles mi pen en vivo ¿en serio dijo eso? no ah no mira en Mortal Kombat mira control pero en aquellos tiempos perdona gracias a ti me mira Onimusha gran oportunidad ¿qué es este juego? no lo sé no lo sé díese al que que tu chucha o algo así dijo verga wey Hades está en 200 bar Bicho Franco el bichito Franco gracias por ese day ah por eso comentó cosas pero 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 no dijo nada como estaba el bicho estaba en streaming el bicho ya les cayó el hormiguero la banda sigan a Bicho Franco y todo lo que brille y todo lo que suene ahí está el el canal de Bicho Franco denle click al enlace lo first spoken lo anunció bueno ya está ya está el demo ya está el demo para los que tienen play 5 eh wey a ver quiénes lo van a descargar culeros ah verdad ninguno ni yo nada más el culero del Javi wey el culero del Javi lo van a entregar estamos en comerciales David por si quieres ir a con otra avenida a miar ah también hice un hot dog con una salchicha fría wey eh pues yo voy al baño soy el único raro que ya también dejen muy rápido al baño entonces y por su cerveza no me dejen sobra a ver sus puñetas habla Javi habla a ti te encanta hablar vale madre sí pero no ahorita qué pasó chavos qué pasó cómo están aquí cómo están apareciendo los premios ahorita estoy viendo justamente los las ofertas porque los los halcones cazamos ofertones y están hay buenos precios eh Shin Megami Tensei en 700 varos Monster Hunter de Luke Doom Eternal pero para ti Híjoles este a ver importantes Dead Cells va a tener como una un DLC con Castlevania eso se ve bueno este va a haber una precuela de Bayonetta Jedi Survival creo que ahorita es de lo más grande que se ha anunciado eh y así sí creo que por el momento creo que es lo que ahorita me viene a la mente Tardio Bali Spelunky la estoy viendo los juegos que están en descuento en el Switch no 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 son anuncios de hoy se sincronizaron con Chorro 3 de 4 sí a todos les dio Chorro y ya se fueron y ahora son mis premios Genshin Impact a ver o es Honkai Impact ah es del Hoyoverse sí es Genshin Impact ¿no? ¿me perdí algo? no verdad no están hablando creo que del Hoyoverse pero es Genshin Impact pero no sé también va a ver Honkai Impact el mundo del hoyo por cierto sigan a nuestro amigo Eddie Will que está jugando Genshin Impact en vez de estar viendo este grandioso stream los Game Awards no shock si gana Xenoblade Halo Anonitofi Halo no claro sí 5 si pierde Halo Anonitofi no es cierto porque en qué categoría wey Hollow Knight está en 75 baros tenemos tequila debería traer mi tequila yo ya me fui a armar mi charrit ¿está bien comerciales? ¿me perdí algo? ah no manches ese es Genshin Impact ¿no? ya está ¿no? no este Eddie Wolf si le toda su quincena se va ahí sí me dijo el único que juega es Eddie Wolf ajá ya está Belvar lo dejó no ya está Belvar lo dejó me dijo ¿lo dejó? bueno cuando está Belvar y David ya vente a dormir gordo sí 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 deja esa madre ya ya vente a dormir hace frío ven ya sí exacto hace frío David dice aprovecha que está en desconto y te compres Kirby's Dream Buffet va 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 bienvenidos de vuelta el Dream Buffet quién sabe le calculo si es promo 200 va igual y me lo compro va ahora siguiente algo realmente especial todas las noches toda esta noche vamos a experimentar el anuncio del siguiente juego de una de nuestras mejores industrias de videojuegos pónganse listos por favor disfruten pónganse cergas no ready get ready ah no mames ¿qué es eso? Pinocho Pinocho la película el juego la película del juego la película del juego del libro It Takes Two It Takes Two 2 It Takes Two It Takes Two ¿o qué es de Sony? ay no décima ¿cuál? ¿cuál Mario? ¿cuál? ¿maldita sea? ¿cuál? de Kojima no pero esa es Kojima Productions ah sí 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 Kojima Productions sí algo de ¿con Sony? con no que no 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 que no es la misma de Stranding es de Stranding 2 ah sí ahí está la de la cosa del bebé esa es la bebé que traías ya creció no güey no mames spoiler güey yo no me lo termino no 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 pero el bebé sale en los trailers bueno eso sí sale el bebé sale ya creció el bebé o sea que no oye sí es cierto porque habían dicho que iba a trabajar con él Fanning Dakota Fanning la hermana ah a ver a ver ese ese shot era el bueno no ha salido este ¿cómo se llama el señor Norman Reedus Norman Reedus no ¿por qué? no 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 digas spoiler no según yo no es una es una secuela es el 2 qué chingados si es el 2 ya oficial es 2 o el pero parece ser que se van a si se van a quebrar los personajes del 1 o sea que ahora sí tengo que jugar el 1 para entender este vale madre no mames ya si no le entraste a Metal Gear le tienes que entrar a Dead Stranding sí le están haciendo este pedo no un jugerista ¿cómo que no? el bebé el bebé regresó a su cuna a su cuna pero corrompido wow eso fue un web premiere no sé pero yo en verdad en verdad esto fue inmersivo wow shotgun es que diga inmersivo no mames uff puta que inmersivo ahí está Dolman ah no mames ya está viejo no spoiler no mames o sea vive ya valió verga o sea no voy a preocuparme por ese güey porque sé que va a vivir como cuando ves el DLC de Resident Evil 8 ya te spoilearon todo el juego un valió verga entonces ya valió verga entonces todo what the fuck y vale la pena jugarlo ahora en play 5 porque trae ya un chingo de agregados bastante locos el DLC de entrada y este estos como nueva mecánica el jet volador con el mega sword wey y salió de la brea o sea que al final el bebé el bebé y no más ruidos tienen una relación amorosa what the fuck son concubes o como se dice esta madre concubos ah no concubos hay zombies normal la trama ahí está la trama la trama el fanning dice ahí ya vieron troy baker ah mira metroid no no es este es spoiler ah no mames mira que es eso eso es muy muy a la max max editado por Hideo Kojima wey ya no tienes que hacer esto oh es un el niño tiene tentáculos ya super japonés el pedo si si no mames que pedo what the fuck esta rara la samus uff el bebé como el japonés tenía que tenía que meter tentáculos esta rara la samus oye y sabes que tema le pusieron mad max wey si por supuesto pinche pinche pide Kojima pero que tal andaba no se de que trata mi juego estaba en drogas todos los fans de sonic andaban todos ardidos porque dijo que iba a ser un juego con xbox ya ven wey la gente puede trabajar para muchas personas lo tienen que andar mamando tantos años que bueno tenerte de vuelta y quiero decirte que te extrañaba desde que me diste un beso en el cachete y me dejaste una lesión en el testículo izquierdo ah mago no entendiste nada desde el trailer esa es la experiencia de Death Stranding eso es abrazar a Hideo Kojima puta que inmersivo y Totoro y Totoro hace poco se reunieron y se abrazaron wey la verdad es que no entiendí nada así que vamos a encontrar los detalles en ese juego en ese trailer ya regresó Daniel Bisoño a la verga es Daniel Bisoño ah se parece si es cierto no mames si si se parece a Daniel Bisoño pero estamos excitados por este juego y esta gran oportunidad y este gran cast que van a tener cuál es la historia de este juego cómo va no lo sé dice Javi lo entiende totalmente Javi está hablando japonés traduce a ver ya cuando termino a ver ahí entra Javi ahí entra Javi a traducir si lo que van a ver es que el juego es una experiencia onírica y muy inmersiva acerca de con una temática muy estética no algo así uy lo dijo wow maestro me encanta como yo me estaba como de ah ok va a ser divertido tener un podcast contigo está usando los lentes de Harry Potter digo que va a trabajar en una combi terminando yo si lo creo otro título que estamos experimentando en el momento y va a ser uno de los otros proyectos que todavía estamos trabajando y esperamos revelarlo después va a trabajar otro juego nuevo que me imagino que es el que está trabajando gracias por venir y dijo que está trabajando en cosas visuales entonces igual y ya se va a armar la película que ese güey tanto quiere dirigir conciertos este libros novelas ya Death Stranding va a ser todo un universo bien loco le puso le puso subtítulos aquí en un shooter es que acabo de ver en Twitch que ustedes le pusieron subtítulos así lo dejé o sea lo noté y dije ay pues sí que se queden se los quito no está bien me quieres no me contestó no dije que estaba bien estaba bien yo te pregunté que si me querías ah también te quiero que está bien quiere sí también quiere este también fue Warp Premier ah sí salud Arkane pero dice que hasta trabajaron los de It Takes Two ah no manches ¿qué hicieron? no sé relaciones de pareja es también un juego del Fuck the Oscars sí ah no mames mira se ve se ve o sea se ve interesante órale pero qué es o sea se ve interesante pero qué es ok es Doctor Strange con Halo Immortals of Abbey Immortals of Femium 2023 fíjate visualmente me gustó pero para que para que para que va a salir ya no vi ahora es un Warp Premier wow él es un actor en Spirits Unleashed den una bienvenida a este Waste ¿quién es? un actor me 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 yo creo que eso es verdad de todos nosotros especialmente juegos narrativos es un poco complicado el inicio y el final tiene que ser parte de una historia y a veces puedes traer diferentes finales a una historia mejor narrativa ¿qué es? se quedó callado un ratito ok ok se me olvidó que esta es una premiación aquí se me voy blake tail reclame un cuento de la plaga tiene una forma brillante de llevar su local pero creo que este es el mejor narrativa creo que era creo que habíamos dicho que yo había dicho que playgo tail inmortal del candor inmortal y que es eso nunca esa es una pelicula no mamen a play tail a play tail god estamos tomando por todo wey de todos modos por god of war porque no pasen al vato dorado halo infinite porque no pasen al vato dorado y así fue como mario consiguió un nuevo enemigo está bien que nos portamos la madre la siguiente vez que nos vemos va 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 en la en la cena de navidad si no se besan no nos pelea exacto todo va todo va hay mucha gente que debería estar parada aquí junto a mi animadores acabas de caerte dentro no dice a ver tradúceme lo que dice mario música a mi si me gustó mucho también al que ganó el premio le gustó halo infinite eso dijo quiero agradecer a playstation a scott a perman y quiero agradecer oh dios a sms no sé quién todo lo que tuvieron que cargar estuvo increíble todavía nos están apoyando hasta ahorita porque lo hacen estoy muy agradecido de estar aquí por este apoyo y por todos los nominados en esta categoría todos ustedes tienen mi respeto y también quiero agradecer obviamente a yumi el chiquito y a nuestro capitán eric williams rich y yo después de que cari se alejó nosotros no habíamos esperar para el comprensivo y tan apoyador ya está aventando un discurso como el de god of war el término es de god of war pero como el negrito ya le empezaron música de nuevo mi esposa gracias a todos los amo y los veo después me cae que lo corrieron rapidísimo pero es porque ya tiene el precedente del otro cabrón que le quiero agradecer a todas oye es siempre 8 y es el día que me he hecho a partir de ahorita cualquier discurso va a ser un discurso corto necesito un suéter porque hace frío si no manchen si está haciendo frío si hace frío está mi perrito este va a ser un gameplay de Tekken si vale la pena salud 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 por Tekken salud por Tekken la mamá de Jin es un demonio no? es mitad demonio mitad humano no no es es Paul no es el lado ah huevo King se ve que chingón que no madame smasher de cyberpunk nada de smasher si es cierto no manches sale lars ah huevo bien el de metallica el de metallica parece la azul rink porque si tengo que ver su madre güey ah no mira Jin contra kazuya la verga eso se supone que es como va a ser no porque creo que en el anterior kazuya ya le ganó heihachi el anterior era más que hihachi y su pasado ahorita ya es más ah no manches esta ah ok si lo vas a jugar pues si agarra mi pc si pero creo que va a salir para pc si hay 5 si pero yo no tengo playstation 5 güey tienes la culpa de la pobreza del comunismo del comunismo y de del capitalismo voraz la mejor dirección de arte y lo vamos a hacer así porque me va a hacer mucho esta categoría y gana el de en el de el de rey 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 a ver ah se los van a echar al hilo a mongos a mongos a mongos al de el de rey el de rey el libro sí por qué no ni jugué el libro el libro el libro el de rey Mario Rabbids Mario Rabbids güey Mario Rabbids Mario Rabbids Mario Rabbids tú puedes güey bien hecho salud por ti Mario Rabbids ya sacan el killer instinct Mario Rabbids Mario Rabbids Mario Rabbids Mario Rabbids Mario Rabbids Mario Rabbids mejor comunidad xenodiscord eh xenodiscord exacto mejor comunidad xenomenoide presentado por xenomenoide uy ya dijeron este ya dijeron capitalismo rampante shot lo estoy diciendo rápido porque el dorado quitó tiempo maldito dorado el dorado ya es como el de oro el chico de oro el chico de oro ah Luis Miguel el capitalismo rampante shot infecciones juegos de infección intel presenta ya andan cachondos ¿quién? ¿yo? en esto sí no mames esto lo dijeron de hace rato pinche javi ¿qué estás comiendo bebé? casi fuego uff patrocínanos no yo esa me agrapa otro juego con manita de dinosaurio uff ¿por qué con manita de dinosaurio? que es así que nada se ve así la manita ajá ya sí le ponen una gopro a un dinosaurio ajá yo ya estoy hasta la verga de ese como los tiktok que salen donde agarran y se ponen como una cámara o un celular amarrado a la boca y corren y salen como si corrían como el los titanes de Ataco Taichin ese cual es ese meme está chistoso del japonés que le venden los ojitos ajá sí exacto ese mira como que todo tiene esa estética Mad Max y tipo así como steampunk exacto ajá me popping le cambiaron la etnia a mira un gigante mary poppins the game el juego la aventura estás lejos de casa mary poppins se ve bonito estás lejos de casa mary poppins versus titans exacto sí exacto sí a ver dilo mary en inglés bonito nightingale 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 esta noche en celebración a ver rison porque me amó y me dijo que me quería estamos dando un control gratis a los que compren un xbox series ese vendido para para 8 bucks donde ese es para pura americana no bueno puro estadounidense pues el pokemon ese legendario a game pass a ver blake tale a no mames sea optic way lead for speed a no ese horizon también mira cyberpunk cyber ah digo tommy heart tony hawk el infinito y muerto sea of tears el simulador de vuelo grounded es simulador de niña ah no digo de de querida de hormiga deadloop exacto wow que padre está ah no mames ya valió la pena por esa madre wey por deadloop mire ya hasta lo van a regalar javi exacto minecraft legends solo si compro el juego deadloop wey regalado mi neighborhood 2 starfield ah starfield que chido ese ese si va a estar bien chido ese si vale la pena ese si vale la pena pero porque es exclusivo de playstation digo de xbox pues todo ya ahí está no no viste que el de ricky morty ricky morty ah monty ponderice que ya va a llegar empires 4 es el de ricky morty stalker 2 herv chernobyl replaced el juego el juego que nos gustó de pixeles get ready for the next battle ponganse listos para el 2023 glhp que es eso vipass good luck good luck algo decía itchiran de nuevo itchiran estás de regreso si es el hombre más solicitado de los game awards y quien no nada más míralo es un papucho es un papucho sería mamoncísimo que si saliera itchiran quien no es el el canelo el canet también el itchiran el itchiran verso exacto el que hace videojuegos el que boxea el que canta el que cocina el itchiran verso si es cierto esto si es comercialote si y que está promocionando una ssd ah la de samsung son chidas pero caras no yo ya me acabo de comprar una no es cierto cual tú ni siquiera te preocupas por tu compu no para mi compu no para mi play wey ah ya la samsung es la mejor la neta tarda más en no estamos siendo promocionados por samsung quiero aclarar exacto samsung samsung el primer game awards que hice cuando tenía ocho años en el garage de mi madre y ahora nos trajeron heartland nos trajeron juegos increíbles que la verdad estuvieron padrísimos y yo nunca he jugado el último juego que han sacado se llama colossal game no sé qué bienvenidos vamos a darle la bienvenida a roberto y ken williams roberta y ken williams perdón ellos dos pues yo sé que suenan pero no nos guarren cuando empezamos a crear videojuegos yo todavía podía tener una elección creo que ella hizo roberta williams no fue la que hizo monkey island y traer los juegos de impacto están bien emocionantes los premios ¿verdad queen? han impactado el videojuego aquí están los nominados si es de Sierra Games si ella es la que hizo game for impact a memoria blue as juegos que me impactaron los juegos que impactaron en donde enlig extinction is forever hindsight genshin impact dice el arma i was a teenage boy when my father took me to the nah ese tiene un zorrito ese que gane y el ganador es el juego del zorrito el juego es calvo a huevo tómenle los que no votaron por aquí y cuál ganó el dos fall y ese quien chingados es cuando cae el atardecer ok pero aún así sin saber quién es ah mira bebé bebé pardo y está enfrente de reggie igual y se besan igual y se besan ok wow se ve bien suave esa señora se ve que se metió se metió en algo antes de subirse wow el juego que creamos la versión shiny de guillermo si era aunque no cambia mucho es de esos shinies que nada más se desaturaron o lo blanquearon alguien tiene papitas suena muy padre si es david que está comiendo papitas no es el viejo pedorro ah hay muchos viejos pedorros ¿cuál de todos? el primigenio el viejo pedorro el viejo pedorro ah ya pinche viejo pedorro pero ya ya se le acabaron yo tengo quises para ti mmm ah me perdí ¿qué dijo? algo sobre el herpes no me pagan por esto amigos no lo hago en la seriedad de vida ya di que no sabes inglés güey no soy más que tú güey te vi traducir cinco minutos y no mames y que estás pendejo javi y que juegas todo el día yo que tú me maldero al mario yo que tú le partí a su madre a ver y que hueles feo que se vea güey a ver yo digo que se partan su madre güey es la única forma de asegurar el smash no con los puños güey gracias a todos no sé qué bye bye hi boom cómo estás pi boom cómo estás pi boom cómo estás guapo pi boom cómo andas güey todos vamos a madrer a mario oye si mario está entrando en un feudo con todos o sea ahí está dark que estás ganando muchos enemigos primero dar mind y ahora javi no quieres irlos despachando uno por uno por lo menos digo pero javi y yo tenemos un dolor que al final nos besamos en la boca no si te voy a verguear güey y te la voy a meter también por ahí algo como no sé como este juego o el otro güey ah no pues sí es como The Witcher 3 güey pero con pero con rastas y en la playa pero sin Harry The Witcher 3 pero sin Harry en Cable no no pero alguien que tenga rastas pero alguien que tenga rastas quien tiene rastas que sea famoso con Jason Momoa pero rubio Lenny Kravitz ¿qué? Lenny Kravitz pero rubio este ya fue Warfare Bear y no bebimos pues bebe me decía no bebiste ay ¿de qué trata? pues se ve que es como una de fantasía un RPG como un RPG ¿no? y ahí había un beso Baldur's Gate ok la puertota de 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 las matemáticas salió la 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 esposa de burro la esposa de burro la esposa de burro si wow no mames Kratos mira y aparte edición especial con un chingo de madres que ni siquiera conocemos es que no estamos en ese pedo nunca pero es el tres si no ya sé que aparentemente hay tres de estos ah ese es el tercero anunciamos que teníamos un partnership con no sé qué demonios no sé qué no ahora le he marido tu inglés güey ah no manches el libro del Baldur es el guardiano el nuevo mundo de fantasía estamos muy excitados tienes otro compañero no no entiendo de qué estaba hablando no hay problema tú te lo dices Mario no hay pedo aquí está un nuevo juego que hicimos con nuestros amiguitos world premiere salud saludos te quiero saludos es minecraft es sonic es sonic es minecraft ah no mames mira genshin impact pero Steve fue al gimnasio güey este el este warhammer chanclas se ve como muchos juegos ahí afuera sí creo que ya estamos en un pedo porque en muchos juegos ahorita no viste ninguno que diga wow esto sí está difado ajá excepto tal vez no sé Death Stranding pero se ve igual que Death Stranding 1 eso es cierto no es Overwatch ¿verdad? porque hay unos personajes que me están sonando hacer un MOBA wey hacer un MOBA no es el este no es como el el ah no no ah si no estoy confundido no sé quién sea aventura con amigos otro juego controla el caos ah es una mentira el caos es incontrolable sí porque por eso es caos wayfinder ah el otro loll dice sí dice ya está la beta por si quieren jugar ahí está la beta buscador de caminos la world premiere salud amigos ay nintendo switch ah no mames nintendo switch ah pero eso no es un world premiere wey ya sabemos que va a salir este este es fire emblem con no ya va a salir marzo otra vez ah pues no sé wey fire emblem engage introduciendo un DLC con la expansión me ha salido el pinche juego fire emblem en gajos literal te lo están dando en gajos eh día uno día uno día uno el escenario no mames los de smash wey los de smash no son los únicos de fire emblem que no entraron smash los de three houses no porque por ellos entró bailey bailey trae el arma de los tres ah pues sí mejor un mundo que traiga todo a a tres pues así a tres ok pues muy bien los que aman fire emblem en enero wey que horas wey cuando voy a jugar esta mamada puta madre ni lo has terminado javi de que hablas spoilers dice calio hay aurorita wey que haces ahí mija quien aurora wey a ver cómo se llama si es tu favorita hoy mi hija no tiene frío mi hija no tiene frío a cada ese frío ya a lo mejor hay clima entonces he estado trabajando con ellos estoy muy excitada por esto porque todos están muy excitados mario porque todos están excitados ahí entonces no cambio por emocionado ok estoy muy excitado estoy muy confundido de emociones de amor de todos los que están afuera en el mundo para que se sientan como en casa y se sientan puro what the fuck are you saying mira está entumida eh está haciendo calentamiento va a ser algo va a ser algo está calentando va a ser algo así ahorita un flip para atrás va a ser un mortal para atrás va a ser un mortal hacia atrás es exacto así ah no es el mismo wey que acompañaba a Kojima no wow wow si es cierto si es el mismo no mames es el mismo si es el mismo wey es el mismo no es el mismo esto es algo que nunca había experimentado la verdad es que esta semana no sé qué voy a decir pero tal vez veamos el trailer y con eso ayudaremos a explicar qué estamos haciendo ok porque ahora este wey ya estaban ahí exclusivos de playstation que van a hacer ahora ahora con aurora lo remusicalizaron aurora de fondo aurora está descalza todo el tiempo ok oigan saben qué esto si se ve inmersivo que inmersivo salud por el inmersivo el principito de juego esto de verdad es inmersión estos le gustan mucho a vivo estos juegos aurora se perdió como sabes cuando dice ya gordito vente a dormir deja de jugar estos juegos mira para nintendo switch playstation 4 y playstation 5 a huevo el playstation 4 aún no muere amigos mira larga vida en el concierto de aurora no mames es un tonight after game osea cómpratela ahorita y ven putiza chequen eso va a estar buenísimo como sabe que va a estar buenísimo gratis parece no gratis es gratis no si el concierto si tienes que tener el juego el metaverso es hoy amigos que clase de fortnite es esto si me lo descargo dice calioc a ver pues inténtalo calioc si puedes échanos el pitazo de que si es gratis y se puede descargar para vivirlo también señor señor cool de nuevo porque ahora el verdadero gaming está en tu celular no en tu pinche computadora de 70 mil varos de 100 mil varos no mira esos si son compus si google play wow orale mario pero 12 mario vas tu no pero eso está en otro idioma no vas a ser étnicamente correctos a ver si al rifate wow amigo déjanos un poco de racismo a los demás exacto oye amigos sky es gratis dice calioc a ver a ver sky es gratis dice a mi saber en switch no a ver descarguemos aquí en vivo me encanta como mi chiste apenas está llegando y todos wow mi chiste de mi tiktok exacto si mi chiste dice javi pues yo lo dije pendejo lo estás compartiendo con todos wey es tuyo es nuestro chiste es nuestro chiste el chiste que dices esto es este es comunismo javi lo que te encanta pues también quiero ver los ingresos de la cuenta de vincel wey entonces es esa parte wey ahí dice en la letra chiquita es esa parte nuestro chiste nuestro canal de vincel castro wey por eso por eso por eso estoy contento está saliendo cara esta colaboración de hecho por eso estoy contento con el con el rendimiento del nuevo proyecto de sea porque nos va a dejar buenos ingresos amigos creo que si no ah nomás tuve la abuela de la del patinson dependiendo quien se vea este el doblaje ambos los 80 ah no manches merlina dance 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 dancing 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 light diablo el switch si gracias calliope ya estoy descargando sky yo también yo también no le quedas no le creas ese wey es un viejo pedorro uff halcy si la conozco creo que si la conoces creo que si he escuchado música de ella si halcy mi artista favorita pero puedes decirlo sin tanto sarcaso no se me confundió me confundió me confunde un poco cuando la veo así pienso que es merlina pero ya cuando la toman así una toma desde lejos digo ay wey creo que banana si tiene el de sky me suena un poquito el arte acuérdense que en estos momentos hay que decir todas las tonterías que estaban diciendo hace rato díganlas ahorita porque esto esto es baneable dijo pinche ling o vincel algo vincel algo una de esas dos pinche bin algo así o inche chin hazla y dice o kuai goyim blizzard entertainment presenta los rituales que hacen esos en los retiros de camina por el carbón en fuego diablo diablo 4 a verán se ve interesante diablo 4 quien sabe quien sabe si saca el diablo satanás 4 exacto belcebú belcebú asmodios que son puros gatos o perros bueno hay uno de pokemon que es vaporeon jolteon silveon donde esta el nuestro pinche javi sube tienes que hacerlo ajá ese de pokemon con ese audio pero siempre que te tratas de subir a un tren no pega es que nosotros somos mas orgánicos así es así es el de tener suerte si jalo el de akukulkan ah de akukulkan ah si es cierto si es cierto poder quieto su libro nunca ha jugado un diablo realmente de que trata osea pues son mobas no es un mmo mmo si tienes razón es que se ve bien chingón en las cinemáticas y todo y se ve interesante pero yo cuando ves el gameplay no se ve sentido ajá es que exacto es que son del género de juegos que tiene cinemáticas mamonas pero que el juego se ve mas modesto si el juego es minecraft no no por civilisation no sabes que tipo de juego es pero tiene cinemáticas mamonas pues nada mas tiene una yo no diría este si es otro pedo había uno de star wars que era un mmo y también estaban muy vergas las cinemáticas pero el gameplay no era así tal vez es como un libro tu te imaginas las cinemáticas después bueno es así wey osea visualmente no esta tan chido pero ya luego estan las animaciones y es arcane y dices ah no si se ve bien vergas este pedo ese es este electro ultimate mega mega electro y esta pesadito diablo para smash si ahorita new challenger ahorita mata a mario wey porque mario es que los trailers de smash ultimamente todos mataban a mario ridley es black adam pues trata del lugar en que llegue porque es mal en la vida el chamuco 4 si chamuco 4 wow diablo 4 y vimos una cinemática no vimos gameplay claro mi parte favorita de los juegos de diablo es cuando estan en el cerro y un viejito se putea con el si y vivio para contarlo wey porque ese es el viejito ese se ubica a que me refiero si 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 oli oli world no quedamos de que iba a ganar fifa porque era su ultimo año ah no mames si la pelota no mames osea gran turismo pensé de que es una caca ganó no mames es que me estan spoileando no manches mejor audio que sea autodesign ah no mames a ver cualquiera es platunas hijos god of war god of war god of war el den ring es platen si god of war es plat digo god of war ok si ganó tu lo puedes god 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 el ador de contenido ludwig obviamente nivelion wey tiene el mejor ludwig no ludwig ludwig que damos el que el ese wey ludwig va a parar ludwig tome un colero ludwig quien quino el es el que ahorita está reportando el que más anticipado gano por el poder el juego más anticipado gano ah quedamos que es legend of zelda no quedamos que se iba a ganar ok ok ya 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 dáselo a link carajo ludwig porque es amigo de con si es cierto nadie se emocionó por eso porque era como todo el mundo lo sabía que bueno ese es el premio del humo no el que más humo tiene ah mira por fin ya ganó wey horizon ah no pensé que era del licking of Zelda ajá es horizon ahora que world premiere de horizons ya salió el juego que pasó homes que pasó por qué el perrito el lc es que creo que es que al final del juego tienen como un cliffhanger spoiler ah pensé que iba a ser spoiler yo también pensé que era celda yo también pensé que era celda el año todavía no 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 ya no va a ganar su oportunidad era hace rato no en qué estabas ya salió no va a ser el vr de de horizon no este ha de ser el dlc del juego ves que el otro tuvo el el este el dlc como de hielo hollywood hollywood no hollywood hollywood pero está chido porque te compras ya el juego definitivo exacto exacto así tengo el uno el uno lo tengo con su dlc exacto si esta es la versión definitiva y ahora por favor den la bienvenida al cast de luz que viene película jueguen el uno amigos es un juegazo si jueganse el al uno dice y por qué empezó a sonar por qué empezó a sonar la música de last of us ah por la serie la serie sí 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 a no mames se agieron este güey se le perdió se le perdió la playa ese güey nada pedro pascal puede ser mandaloreano mejor hubiera llegado con su traje de mandaloreo la niña de game of thrones pascal eres chun nos llamamos como yo y el gracias gracias si pascal eres chun nosotros también somos grandes fans de ustedes dos como yo y el bueno sí pero todos van a decir yo y yo y el así así se mamó no mames o sea una cosa una cosa es venir este así como como no sé estétic estétic y él se mamó a mejor juego de acción uff lo ensayaron del nado esto sí parece de festival de de primaria bayoneta 3 y ahora vienen los de segundo B a cantarle a las mamacitas creo que es la única nominación que tiene bayoneta y nada el caleo el caleo el caleo el de los viejos pedoro cifu vamos cifu let's go el de los viejos aún más pedorros tiene el caleo niña de torres ah oye ese caleo no caleo 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 no mames y esto sigue bien es juego de acción best action game mejor este cifu cifu es para tortuga niña bayoneta 3 yo no creí que iba a dar que viernes bayoneta 3 y las góticas culonas se llevan un premio no mames está arrasando también nintendini eh si eh que pedo ya kirby splatoon celda este bayoneta si nada falta xenoblade ya no mames piche nintendo bueno siendo sinceros nintendo si se rifó este año si si fue un año bueno no diría que yo yo no diría que bien cabrón pero fue un buen año fue un acelerio gracias por el premio por una tercera el año de nintendo pues ese es el premio donde si le dejaron hablar gracias a todos los que están viendo así que es por ustedes ya está ti kirby es rápido consigo es un es un ejecutivo creo que todos ustedes saben pero nadie creo que es su estilo y como ustedes vieron hay mucho trabajo detrás de este proyecto y me dijeron a decir estas palabras que se joda la morra que los quiso chingar debieron haber llevado ahí a camilla y dicen martín bayoneta no es de nintendo es de platinum claro claro pero bueno ahí está dub bowser no camilla no que era kirby me rindo que me hago un hijo pedro pascal no puede estar aquí porque lo va a salir con temita no duro de perdón si duro de doblar bayoneta no es de nintendo es de platinum y que acabas de ver lisa que acabas de ver y los mencionó platinum games amigos todavía tenemos un trío que voy a tener después de esto puedo ver de quien con quien salud amigos de lazo 2 de las 2 ah no manches mira digimon wey digimon aquí está banana y banana le gusta digimon wey tengo la fe eso no es de digimon ah mira bien bien puta no dijo nada y si banana está aquí y ya te va a dejar de seguir en tu tiktok un follow ves ahí está lo hiciste llorar me gusta cuando el viejo pedorro se come sus palabras es más ve a ver su pantalla esto no va a ver su cara que está haciendo ahorita gran promo de amazon de amazon pero bueno que va a tener en bandai namco todavía no dice de monas chinas what the fuck is this shit ok de los creadores de monas chinas 1, 2, 3 y 75 mil y de las cosas que compran en amazon games oh no es otro cabestela puta madre cabestela hace bonito mira wey con que no se pongan a hacer su granjita todo está chido pero es este exclusivo de amazon games o sea tienes que tener amazon pero no lo va a hacer amazon games no sé si sea exclusivo con ellos no sabía que ah sí que amazon también tiene su plataforma de juegos verdad ellos netflix y alguien ha probado esas madres o sea han jugado en amazon o en netflix no lo único que ha jugado en netflix es la película de de black mirror bandersnatch dice dice que no sean chivis que no sean chivis pues no son se ve entero se ve enterísimo el juego son como monas chinas completas pero para que plataformas ah y si se ve entero lo dice el javi si reescribe rewrite pues si se ve muy monochinesco no reescribe el futuro que pero donde vas a abrir el futuro es que lo están viendo desde wey si no wey estoy streameando los esos dame chanza pantalla dividida wey yo no tengo pantalla dividida no están más o menos a la par el obs y el internet aunque protocolo azul para que plataformas dice para playstation 5 6 y steam o sea nintendo switch no 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 esa madre no la la aguanta dice ya play 5 vamos a salida acabando esto play 5 para todos esto es de los suyos dice anonitofi esto es de los míos exacto dice oh dark souls 3 2 que que 3 2 32 32 dark souls 32 ya ya no saben ya no sabían tantos trailers tan seguido que ya se nos olvidó chupar si no es que luego me dan ganas ir al baño que dijo anonitofi porque no chupar chupar pues hay que chupar ya no comemos pero que no está para nintendo switch pero ya tienes ahí al alcance bueno un play 4 no un play 5 pero lo podemos lo podemos solucionar lo podemos solucionar exacto mira otra excusa a bitofi para que cooperes para el play 5 ajá así sí bueno saludo repnant 2 también ahí me perdí de algo amigos ya se me acabó ya se me acabó mi tercer mi tercer este tarro que fue eso javid el remake de miergestalt ni ha jugado el auto mata si un meteorito cae así nos hace caca todos no manches muy probablemente para que sobrevivieron we ah pues que chafa está eso we el meteorito más lento del mundo se ve interesante pero pues a ver que sale porque soy un cowboy mira pero sale kalimba we bien hecho a chinga ah eres bumblebee eres cyberpunk we transformers si de hecho si está para hasbro muy bien bien de hecho estoy emocionado por la por la película que va a ser de transformers así que que bueno la verdad aunque me duele que no viene el trailer a hailey steffield hace falta michelle la bob ahí we este fierrote ahí ya se fue voltea a la izquierda y ya no me hablaba David ¿tú me has conseguido algo? ¡Oh! es una dona ahí no, un cornito ¿es de la esperanza ese pan? no, es de la tía concha nada de la tía concha es que está aneguito de abajo ¿qué me perdí? ¿qué me perdí? pues no sé este nada, nada realmente saludos soldados ryan 2 este pues supongo que medal honor medal honor el 2 es un chingo que no sale de un medal o'connor ¿no? no, sí ya tiene un buen rango mira aquí el monkey tecut le anda bautizando a dark 3 mind dark souls 3 punto ah, ya entendí ya entendí ¿y el otro se era dark souls entonces? no 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 compañero heroes 3 ah, no mames no sabía que ya existían 2 no mira, es que chapucho ya la voz muy bien esas son las cosas que dijo playstation de que porque call of duty bueno activision está diciendo no, pero si tenemos un chingo de competencia como medal of corner playstation fue de no digan mamadas veces cuando medal of corner no hace ni un pinche juego ¿ve? tienen tienen a battlefield dicen no mames mira, otro for honor pero tal vez esta vez bien por honor pero bien estaba chido, ¿no? no mames así se llama el juego por honor pero bien por honor pero bien así en español ¿a qué hora sale animal el baterista? el 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 que es eso la 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 skyrim 2.5 no mames el de scroll será skyrim 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 para playstation 5 remaster el de scroll 6 ya skyrim skyrim Ya, güey, ya no va a haber otro Skyrim, güey ¿O cómo se llama este fuego? Ender Scrooge, güey Shadow of the Colossus Ah, Vegemoth Se ve cabrón, eh Sí se ve como muy Shadow of the Colossus, de hecho Vegemoth Ah, mira, Falga y Navireño Los chicos que caen Ahora les vamos a poner un bonito disfraz de Santa Claus Salió un DLC con Spongebob y no se ve mal ¿Y sigue jugando Falga y Navireño? Sí, hay mucho movimiento en el jueguillo, eh ¿Eh? Sí, todavía le va bien Pues DLC es, ajá O sea, no es el más popular, pero pues ahí está Viviendo No, es Multiversus, que ganó un premio y en la chingadera ya ni sus mamás lo juegan Sí, no mames ¿Multiversus ganó algo? Ganó mejor fighting Ah, no mames, ¿en serio? Sí ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Ok, MK Super 10 va a presentar el tráiler Ah, sí, que Animal anuncia un tráiler de Tirso O el Goti ¡Uf! ¡Uf! Premieros ¿Quién es? El que hace la broma de Toad Ah, sí, Toad es Toad, tienes razón Increíble Que diga, que diga ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero a alguien que diga algo Díganme algo Díganme algo ¿La están pasando bien? Pensan que va a ser algo de Toad De la cabeza de Toad Por eso es pelón Porque veo mucha gente en línea Que dicen que es un sombrero ¿Y saben qué? No es un sombrero Es una capa No, es una gorra Una gorra Dijo cap, ¿no? Cap es como gorrita Capucha Es su pene Es otra palabra para sombrero Ok, gorra ¿No? La gorra Ok, te acabo de decir que La cabeza de los Toads Es la cabezota Porque son partes Que me haga un Toad Y ahora Disfruten de este clip En un sneak preview De la película Uf, el juego de la película, amigos El sneak preview ¡Uf! Super Mario Bros, the movie, the game Se siguen viendo raros Ay, son bonitos El banco ¿No es el que se filtró? Sí Yo no lo he visto ¿Ah? ¿Es canon? ¿Hay diferentes colores de Toad? Sí Sí Hay colores diferentes de Toad No era solo un Toad El que llevaba su pescadito en una bolsa Los azules son los más discriminados En el mundo de los Toads ¿Pues esos son los neafroamericanos? Ay, los Toads Maker, güey No mames ¡Woohoo! Tenían un martillito como en una vitrina Porque esa herramienta es machina ¡Ah, mira! Plataformeo Como Street Fighter The movie, the game Sí, exacto Sí Qué horror ¡Uf! Este es buenísimo No, o sea, él no jugó Luigi's Mansion No, yo no lo he jugado ¿Ustedes ya vieron esto? No, todo eso no Nada más era un cachito Lo que filtraron No, no, no lo he jugado Caleo Pich, es hermoso Ya que la pongan Ah, salud Nintendo nos va a banear Si es cierto ¡Tápenlo! Ahí está Animal Lo que querían, güey Vamos a jugar Animal Me pregunto que cuando sale En el Atoma Alguien O sea, las personas que están ahí Ven a la persona que está en el piso tirada Moviendo el muñeco, ¿no? Ajá Porque tiene una capa invisible Ah ¿Qué te gustaría jugar? Carlos Dutti Elden Ring ¿Eso es lo que te gustaría? No sabía que te gustaban los juegos de Soul Wow, sí, en el nivel claro que juega Elden Ring Sí, que no mames Animal es real ¿De qué hablan? Melenia Melenia ¡Eso! Es el ejemplo más difícil de todo Está nervioso el güey de ahí, ¿eh? Está teniendo una tensión sexual bien cabrón ese güey con Animal Están muy servizos ¡Goyima! Que se va a putear a Gojima ¿A poco sí se lo va a putear? Ay, Animal dijo mi nombre Los dioses también tienen a sus ídolos, ¿eh? Ajá Como si tuvieras un juego, ¿cómo lo llamarías? Animal Animal Crossing ¿Espoiler del nuevo Animal Crossing, güey? Es bueno Los dioses también tienen a sus ídolos, ¿eh? O sea, que Nintendo va a dar algo de amor a ese juego y ponga Animal ya Animal Crossing Tal vez hay una expansión de los Muppets O sea, los dioses ¿Cómo sabes cómo Thor la hacía, güey? No, es música. Ah, música. Aquí el que se lo debe llevar es Simponicles. O sea, ¿música a qué se refieren? ¿Música a efecto de senido o música a música? Ese fue el diseño. Animal sí tuvo carisma, sí. ¡Animal, haz lo tuyo! ¡Sí, se le apelan a God of War, güey! ¡No, te voy a subir a hablar ese, güey! No, porque él no hizo música, no hizo música, güey. Ah, ok, ok. No. Ya, 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 ya se estaba parando, güey. A huevo, voy a hablar otra vez. No, no, voy yo, güey. Voy a huevo, chismecito. ¡No puedo creerlo! Realmente no puedo creerlo. Gracias a todos. Pero tengo que dar un shout-out. ¡Hembur! Sí, es el localista de Mado de Oz. Sí. Estaba conmovida hasta las lágrimas de todo lo que había escuchado. Y, Eric Williams, realmente trajiste esta armonía increíble. Gracias. Todos los músicos. Lex dice... ¿Por qué Martín quiere que lo haga suyo? Dice... ¿Qué? Músicos de todo el mundo. Son hermosos. El hermano ya era el Héctor. Descubrí... Escribirle algunas notas. Ah, viejo tramposo. O sea, lo hizo ahí. Ahí se va y salió algo chido. Dice... La cara de Kratos, güey. No lo pudo creer. Yo podía estar ahí hablando. Dice... Bien hecho. Bien, 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 bien. Con ustedes, Morbius. También puede ser Morbius, eh. Sí. Ay, no, también va a hablar... ¿Es el de Fuck the Oscars? No, es el de... Ahí tenemos un... El de System of a Down. El de System of a Down. Bien hecho por ti. El de System of a Down. Bien hecho. El Dorado se trae a esa lead mate, si es cierto. Pero no de ligas porque... Entretenimiento, Focus. Suslin Maze. También se parecía a Dross, dice Peebo. The Witcher 6. Ve, ya ha salido The Witcher, güey. ¿Pero puede salir el 4, no? Bueno, sí, güey, yo no sé. No sé, güey. Yo solo soy un bebé, dice. Yo no sé. Yo no sé. ¿Yo qué voy a saber, viejo pedorro? Estoy chiquito. Estoy chiquito, sí. ¿El alcohol ya nos está afectando, Miros? No. Un poquito, solamente mi vejiga. Quiero orinar. Voy a hacer piggis. ¿Vas a hacer piggis? No, tú estás borracho. No, tú estás borracho. Cortear, se queda dormido. Cortear. No, tú estás borracho. Ghost, el fantasma del amor Ah, ya le están celebrando a Kirby en Instagram Kirbo, eso Se merece ese premio, este juego me gustó muchísimo Te escucho borroso, yo también Ah, este sí trae gameplay por lo menos, no mames ¿Qué? Tiene como 3 segundos de gameplay Justo cuando va a golpear, se cortó Warhammer Warhammer Ahorita le voy a llevar un rollo de papel acero, me dijo que se lo olvide Ah, si se ve cabrón, eh Esto chicos, es lo que juega Henry Cavill No, no sus chingaderas, no Mientras ignora sus morros, ¿Quién puso tortugas? ¿Qué tortugas? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren estas respuestas? ¿Quién puso tortugas? ¿Tortugas Ninja? No sé, tal vez Space Marvel Yo escuché ahorita, yo escuché desde lo lejos un grito de Henry Cavill World Premiere, salud Javi, solo quedamos tú y yo Es que tú estás tomando otra cosa, ¿no? Ah, sí, una Cuba Pero ya se me acabó la Coca A ver, este parece ser un juego de estrategia Minecraft 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 2, amigos Minecraft 2 Minecraft 2 Lo que no hice es llenarme el vaso Ahorita vuelvo a ir No me perdí nada, vea Son 2 World Premiere, pero de nada ¿Un hot dog? 3D4 3D4 No me perdí nada, vea Se ve bonito No No sé, ¿qué hay? ¿No hubo nada bueno? Sal y yo bien confundidos de que nadie nos pone al pedo Ah, mira, unos Pringles O sea, este Cinematic de este ninja que lo están haciendo mierda, eso es todo O sea, estamos viendo Ninja Gaiden Es como un portal, ¿no? Pero de robotsitos asiáticos Tal vez Tan cremoso como el Minecraft en Unreal Te perdiste en el trailer de Tirso Ay, güey, ¿quién es Tirso? Creo que es un albur, güey Tal vez, sí Bien verga, dice ¿El Tirso bien verga? También Javi ya se fue Estamos tú y yo, o sea Javi nunca ha estado aquí ¿Tus dos tragos de World of Meal? Ya, ya casi me acabo mi cerveza, de hecho Igual no te vas a estar emocionados por lo que viene en el 2023 Por favor, denle hashtag Porque si no, mi mamá va a golpearme en las nalgas cuando regrese a casa esta noche No sé si es premio o castigo Según un Los robos samuráis Decimos, ya no calamari Bueno Vamos a ver un update de Final Fantasy XVI El juego que va a salir en cinco años No, no se quiere ¿Ya anunciaron Smash Brothers Ultimate 2? No Ahí está Se anunciaron recordos No El siguiente evento de Splatoon Algo del Salmon Run Nada más eso ¿Ya? Ah, chinga No mames, ¿eso fue ilegal? No, güey No No fue nada, sí es cierto Ah, chinga, los Goblins No mames, ese juego sí se lo pueden haber ahorrado Ahorita estamos en comerciales No, pues ya fuimos Ah, bueno, sí, me faltan las papitas Ah, ¿estás comiendo papitas? Ah, yo quiero papitas Pídelo por Uber Eats Que nos está promocionando gracias Uber Eats Algún día, amigos, algún día Papitas del pollo rostizado Ay, güey, esas son las buenas Sí ¿Dónde vas al pollo rostizado? ¿El pollo feliz? Este, el de hoy fue de El Buen Pene ¿El qué? Bon pane, bon pane, bon pane Ah, ok ¿Vatijé? ¿El buen qué? Uf, de Winked Me interesa Ahí van a decir Sí, me interesa Inbox Nenny El buen pollo El buen pene Eso escaló muy rápido El buen pibú Sí, la ley, sí, la ley Perdón, pibú Ah, mira, Fortnite ahora tiene motos Ah, mira Se ve divertido Ah, porque, ay David juega una vez Fortnite Dice, no, es que yo soy súper fan No, 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 güey No lo voy a jugar Se ve divertido Ah, mira ¿Van a meter a Gerardo el Rivia a Fortnite? También al, también al Doom Slayer A Doom Slayer, mi a Doom Guy Guau Bienvenidos de vuelta a los Game Awards Guau ¡Crash! ¡Ah, no mames! ¡Cállense todos, güey! ¡Ah, Crash! ¡Ah, no mames! ¡Estás como, estás como, 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 como en el cielo, güey! ¿Qué está pasando? ¡Ah, ahora sí va a salir en Smash! ¡Crash! ¡Mandicoot! ¡Ya va a salir en Smash, güey! ¡Por fin! ¿Cómo ponen al tío Phil bien orgulloso? ¡Ahora va a ver! ¡Crash! ¡Mandicoot! ¡Va a venir! ¡Encuérdate, Seale! ¡Encuérdate! ¡Alif! ¡Ah! ¡Déjame! ¡No, nada más puede encuérdate! ¡Ay! Le digo encuérdate y nada más enseña el hombro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que dije, ah, sí me la quito No, déjame No, para que no No, para que no No, porque, este, tengo mis pezones al aire, güey Va a llamar ¿Qué pasó? Se supone que íbamos a vernos aquí Y vamos a robarnos todo ¡Crash! ¡Mandicoot no habla! ¿A quién le va a matar? ¡Ah! Mirá, una llamada con varios ¿Están en mute? Sí Ustedes están dándome el trato del silencio Bueno, está bien El trato del silencio Estamos en una junta de teams, güey Muestran el tráiler ¡Ah, no mames! ¡Gunpa League, güey! O sea, Crash Bash, pero remasterizado ¡Qué asco! ¡Lo quiero! ¡Qué asco! ¡Lo quiero! A ver... Ajá Se ve diferente, ¿eh? O sea, no se ve que sea Crash Bash Sí, no Va a ser como un... ¿Qué? Un plataformero Como un... Como un... Como un este... Ni idea Como un Unite No No... Ni idea Se levanta un héroe Salud por Crash Salud por Crash, tienes razón Por Crash A ver, uno de agua Este va a ser uno de agua Crash Crash LoL dice ¿Podría ser Crash LoL? Ah, no mames, ¿quién es ese vampiro? Creo que sí es Es Crash Unite Es Crash Unite Es Rogue, ¿no? Crash Unite Sí Crash Team Rumble Unite Es como el Mario Rabbit Pero Crash No, porque no es por turnos Supongo que... ¿Cómo será más? Pues como un juego de... Pues sí Lo vi más como un Unite Pero pues con plataforma Ajá Ajá, sí Hola A ver, déjame ver si está la tía aquí, ¿no? A ver Déjame la tía aquí Pero sabes que esto se va a subir a YouTube, ¿sabes? No hay pego que se siente en mi cara, güey Las dos Que tomen turnos Acuérdate, innovación y accesibilidad A dos fallos Innovación y accesibilidad Crash Rumble, Unite League And Knuckles ¿Qué clase de MTV Awards son estos? Dije, Monkey Tech Return to Monkey Island The Monkey Island, óralex The Last of Us Part 1 Esa botarga parece desde hace 10 años La pinta La tuvieron guardada desde hace 10 años Las O'Foss Las O'Foss Multicash Rumble Unite Ah, como... De Las O'Foss Como Digimon Rumble Arena God of War Salud amigos, llámate por... Ah, no manches, tiene el teollo verde Y tiene una bolsita de Carlos Damblers Sí, es muy fan de... Capitana Marvel Capitana Marvel, sí La vuelve hasta China Sí O sea, esa botarga así te la pondrías, sí Si la consigo, sí Solamente si sigue oliendo al Crash que estuvo ahí adentro Nada, de oro jugar Por un momento pensé que era hombre Creo que es hombre Este... Es hombre Gracias a todos por los que nos apoyaron A John, Jason y a todos los que estuvieron aquí Por ayudarme con estas... Estas cosas de accesibilidad que tuvieron en el juego Y todo nuestro equipo Digimon Rumble Arena era juegazo, sí Y es juegazo, por eso es Crash Bandicoot Rumble Arena Aunque huela a trash Sí Que P.B. unbió esa bolsa en Meave, vamos ¿En Plaza de Marvel? Es que la neta, ¿por qué llevarla, güey? O sea, es como de... Me mama Capitana Marvel, pero... Ñoños Fashion, sí Ñoño G World Premier, saludos a Muelos World Premier World Premier, saludos a Muel Premier Mieros de Lords of Fallen Seguro te la consiguen, sí Uff, uff Es el Señor de los Anillos, el retorno del Rey 2 No ¿Y qué le pasó al Rey 1? Lo mataron, ¿no te enteraste? No No Ah, la amenaza fantasma El regreso de Dammu El regreso de Dammu El regreso de Dammu Mario tiene estas niñas espasmas, Mario Mira, ah, no es... Es Noel de Enric, güey El Noel de Enric, ah, mira ¿Qué dijiste eso, eh? Que estaban dando espasmos Es que se comió de Rims, pero de a poquito No, no era yo, era el juego, te lo juro Soñé que me atrapaba un fantasma, güey ¿Te atrapaba? Sí Ayer, güey No dormí bien Me hubieras abrazado, gordo No me dijiste eso No me dijiste Yo estaba diciendo Ayuda, güey Se me subió el muerto Pues es otro Souls-like, ¿no? Igual, sí Bloodborne Up The Fallen Para PlayStation 5 Este Series X Ese no salió para Play 4, güey No, ese no Pero después tengo PC Los señores de la caición Sí, porque Pues ni modo Tekken va a ser para PC Ni pedo Y ahora Era David bien vivito Cual muerto Hola, Game Awards Ah, no, hombre de negro Vamos a traer algo diferente Bueno, verán, este trailer aquí No es igual Me encanta que Los E3 dejaron de ser cringe Y ahora como que todo el cringe Se lo está llevando a los Game Awards Sí, ¿verdad? Están Están parodiando Están parodiando a GTA Están parodiando a Mario Pues sí, aunque parece que también Están parodiando como a Reserve Your Dogs, ¿no? Oh, por Dios Qué noche Escuché Escuché Yo 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 Estuve difíciles momentos Estoy involucrado en momentos difíciles y locas Hice una película con Al Pacino El hombre de negro Ah, no, sí, son dos Son dos Si no la han visto Deberían verla ¿Cuál? ¿Las hombres de negro? Debo decir que Ser el rey de Boss en Crime City Es una película Y tenemos un gran cast Me encanta que ese hombre es como Hombre de negro Y el de al lado es el Peaky Blinder Sí, exacto Como sea Disfrutan el trailer de Crime Boss Tal vez vienen igual Nada más que uno tiene abierto el saco Y el otro no Y el cierre Uy ¿Qué hace Conor McGregor ahí? Conor McGregor Conor McGregor El de hasta allá A ver, es el Cyberpunk Wey Es Yondu Es Yondu Crime Boss Esos son los comerciales que salen en Facebook De que eras un ladronzuelo Y luego llegaba una morra Y no le ayudabas Y te hacías Mafia Boss Creo que era de Mafia, ¿no? No, pues se llama Crime Boss A ver si se llama Ah, se llama Ah, mira El de Kratos Mira JJ Jameson Sí, ese Yondu Y B de Wong La ley y el orden No, grande a favor Exacto, señores Chuck Norris, wey Ah, mira Si es cierto Es que está de moda Pues ya salió No, mames, wey Chuck Norris ya no está de moda Desde el 2006, wey A ver, dile eso en su cara A ver si no te la pasa A ver si no te la pasa A ver si no te la pasa Pokémon 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 Sí, no Sí, no Gracias por ese follow Persona hermosa A huevo ¿Qué fue? El de Enric El de Enric, eso El de... Finche Javi Siento, Senoblei Salen Fratires Salen Fratires No, es para God of War Ragnarok, wey El de Enric God of War Ragnarok Sonny Fratires Sonny Fratires Sonny Fratires Sonny Fratires Sonny Fratires Sonny Fratires God of War Ragnarok ¿Cómo estás? JGB6409 ¡Para de Anomar! ¡Hijo de puta! ¡Qué puto horror! ¿Cómo me cagan todos los fans de Genshin Impact? ¡Cómo! Gracias por seguirnos, JPG409 JPB Sifu Ah, no, no, Stray Este se lo voy a llevar a Stray Stray Stray, ve Tunic, Tunic Le toca Uno a Tunic Uno a Tunic Bueno, culto de Lamp ¡Mamia, mejor juego de acción-aventura! ¡El Michi! Horizon, por favor Llévatelo, 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 Llévatelo Llévatelo, Llévatelo Corre Y no mames God of War Ragnarok Finche God of War Ragnarok ¿Te estás garchando todo? Sí, eh Final Fantasy XIV Final Fantasy Final Fantasy, let's go Fortnite, güey, Fortnite Genshin Impact Gatito, sí ¡Ah, no mames, mira! ¡Eso! ¡Let's go! Final Fantasy Al fin hubo justicia A Javi ni le gusta No va a ganar nada, güey No mames Este es Sonic Wow O sea, ¿cuánto Sonic ha ganado algo? A ver, dime A ver, ¿cuándo ha ganado algo? Se ganó una verguiada de Nintendo, güey ¿Cómo ves? ¡Oh! Uy, no, o sea, yo neta Objetivamente estaba hablando O sea, estaba preguntando Un buen pedo ¿Cuándo Sonic ha ganado algo? ¿Ha ganado algo alguna vez? No, mames, güey Ganó el corazón de Mario, güey Aparte de eso, o sea, algún premio O sea, no sé si eso lo tiene Ya quisiera Sonic es como Pokémon, güey Pueden hacer lo que quieran Ajá Y la raza le sigue gustando, güey Eso sí Y no me refiero a solo comprando, güey Como con Pifa No, no, la gente le sigue gustando Y eso no lo hace cualquiera Eso no dijiste Desde el día que grabamos, perro Perro, queda bien Perro, queda bien Eso no dijiste Cuando grabamos Te estupo, güey Es como un discurso Mamá se están peleando O sea, si ha ganado algo Objetivamente, si ha ganado algo O sea, si ha ganado alguna aprobación Algo así Es que la de las premisiones Es algo muy nuevo, ¿no? O sea No, granísimos, ¿eh? Pero cuando empezaban Los Game Awards Eran una cosa Hasta incorrecta O sea, varía madre O sea, es reciente Que es un evento Como de la altura De los Oscars Eso sí Claro No, esa madre de Samsung Se ve que está perrona Me lo dijo un tráiler Este, pues no O sea Es que cuando Sonic Estuvo en su mejor momento Que fue en los noventas Pues ahí es No había Game Awards No había como Pues como dice David Tal vez sí habían Pero a nadie les importaba Un pito O sea, de un tipo Para que comenzaron Comenzaron a importar Pero no Sonic no había sacado Algo digno De Game of the Year Por así decirlo Sí Es el juego que ganó Mejor juego móvil Pelea de burros y monas Eso ¿Qué es esa mamá? Algo es el que ganó Premio a Mejor Móvil Vamos a ver De qué trata El que más juega en Móvil Es Javi, ¿no? Es Pokémon Go Ajá Sí Por eso A mí era Black Panther Ah, cierto Que está de moda Este juego de Marvel En celular Sí, cierto Es que ganó hace rato Porque no Hace rato es el que dijo Este Que dijo Kate Pero yo no estaba, güey Yo no estaba Sí, cierto Pero todavía no llegaba a ser Eh, yo no lo iba Perdón Me aculpa Sí Ganó como Pero se ve bonita La animación está cabrona Sí, por eso estaba chido O sea, decían que estaba bueno Por eso Y aparte Está cool que va como De este estilo chibi Y luego es como Un estilo más A la A tradicional A las historietas Pero ¿De qué va? Pues nada Es un juego de peleas Como el de los Power Rangers Para celular Pues déjalo Descargo, ¿no? A ver Déjalo Descargo Para que me compre Un nuevo celular Pero el meñera Subiendo sus TikToks Ahí, ¿no? Sí, mierda Ay, güey El débil paquetote Al vato Ahora, güey Diciéndome Diciéndome Se anda ligando El bicho, güey Lo quiere Lo quiere acotar Como sincronizada ¿Quién de los cuatro O sea, sí, pero Tiene ¡Wow! Dicho O sea, quiere que se le Gratine el queso ¿Cómo? Nuevamente, David Gratinar en molletes No, pero ahí dice Sincronizada No, pero ¿Cómo gratinas Un queso Si el gratines queso? Dicho, te va a decir Apenas vi el de Lax Pero sí, ahí las choco Ay Apenas empecé A leer desde la Medio hora, sí Y yo, ah, perdón Ay, ya está en la casa ¿Quién? Rayy Rayy de Nintendo Ex-Nintendo Ex-Presionante Ahora se dedica Nada más a estar En eventos, creo, ¿no? Hola Sí, lo de él es eso Y hablar de De Nintendo Así que estoy yo Estoy aquí para presentar Al Monkis Y le gusta el Power Rangers A ver, a ver, a ver ¿Qué trae ahí de pin En la solapa? Un sendominoide Es un iguata, güey Sí Sí, chillo, ¿eh? Sí, yo creo que La creatividad Innovación Y orquesta Y para ser nominado Necesita ser Una experiencia de creatividad Increíblemente especial Para los jugadores Para los equipos Que representan Estas cosas Tienen Mi admiración Aquí están los nominados A mejor Dirección Los mejores directores Yo quiero que gane Miyazaki ¿Quién sabe? Horizon, tú puedes, güey ¿Cómo se llama el director, güey? Ni sé Pero quiero que gane Horizon Hubiera escogido otro año Otra vez Es el mantra, güey No, pero es que ¿cuándo? Es el mantra de Horizon Es como, güey El año que entra El año que entra es de Tirso El año, pues, no El ganador es Miyazaki Va a ser Tal vez El de Ring, güey Se lo llevó el de Eso, Miyazaki Bien Es su primer Dark Souls Del perro Ya lo ama Qué bueno, qué bueno Sí, a veces está Está cool Pues creo que ahora sí Ya nada más queda El de mejor juego Mejor RPG falta Ahorita Belva Ha de estar bailando Ahí en su silla De nalgas, ¿eh? Sí Está bien, bien, bien ¿Sí le gustó? Igual, sí, sí le gustó O sea, le gustó y no Tanto que no Que lo jugó una vez Y regresó al de Digo, a Souls 3 A Dark Souls 3 Pero para ser justamente De Miyazaki esa madre, creo Así es, este JGB Regi es como Luis Miguel Sabes que existe Pero nadie lo ve fuera De los eventos, sí Y también ya no sabemos A qué se dedican Y nada Luis Miguel hace algo, güey Un mobrador, güey Mira qué huevos Así deberíamos hacerle Todos, güey O sea, que nos valga Verga ¿Por qué tenemos que hablar Este, doblar A ver, ahí les va La traducción de Miyazaki Va Sé que la verdad Estos juegos son un poco Complicados para los demás Pero Tal vez si tienes Un poquito de habilidad Puedes dejar de jugar God of War Y jugar un juego Que sea de verdad Para hombres Es como esos posteos De Facebook Que dice Este, no Es que la verdad Es que perdí A una hija ayer Así como perdí También el amor De ella Y es como Yo leyéndolo Y así ya inmersivo Y al final saca Una mamada Ahora Dice Verbar No Zora ¿Así te gustó La verdad Chile, así te gustó La R debe ser Como L No, esos son los chinos Ya ganó el juego del año Esa cagada Delden Ring No, todavía no Pero ya va Ya va Justamente va el juego del año Pero ganó Tu Ganó tu primo Miyazaki Pero ganó tu bebé A no mames Cyberpunk Dice bicho Que le enseñes a decir Llámate Kudasai Salvajemente Salvajemente Llámate Kudasai Oh, se la dejaron Cayetana a Javi Eso es porque ganó Miyazaki Ojalá que no gane Che, jugoso de valorado Dice Tú estás sobrevalorado Bell Bark A ver Ves Ora, no antoje Cyberpunk ¿Ya se le adelantó? Ora, no antoje Cyberpunk Ahora sí, completo No, es que va a salir Del DLC Ahora sí Sin bug Y ese es Sasha Gray ¿Neta? No, no, no No, no, no No, no, no La maestra En electrofísica cuántica Del no por Ajá Yo les había dicho No, le gustó El del ring Nadie me creyó Ah, bueno Perdón Bell Bark Tienes mal gusto Gracias Mario Por recordármelo Por ponernos al corriente Mario Mario es Mario Contra Contra Este Contra Dark Mine Y contra Javi Y Bell Bark Contra Contra Javi A ver Apartan de su madre A ver Si Si Phantom Liberty Mira No Deadshot Bell Shorts Bell Shorts Bell Shorts Nada que ver Ya se ve Ya está bien muerto ¿No? ¿Qué hace? Pues no sé Es también como Luis Miguel Ya nada más se le ven eventos Güey Pinche CD Projekt Red Deja de dar fechas A ese puto juego Y ya Estamos emocionados Para mostrarles otro juego Que viene Por uno de los Desarrolladores Más increíbles Del mundo Que consiste Haciendo juegos A lo bruto Eso dice Ha sido nominado En muchos premios Y estoy Más que agradecido De que vengan A los Game Awards A mostrar Esta chimedera Que van a anunciar Idris Elba Es bonito Salud Es bonito Salud ¡A no mames! Por fin algo de Gundam Algo de Gundam Al fin ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Namico? ¿Digimon? ¿Bagman? ¿Bagman la película? ¿Bagman la película? ¿Gundam? ¿Gundam o Digimon? Gundam y Digimon Gundam vs Digimon La película Ándale, sí O monas chinas Mira, dice Elba Otra Esto sí es cine Mira, tal vez Mira, es que Como es mi primer Souls Porque yo sé que la cosa Es de que Elden Ring Es como la verdad Una Es la primera persona Que te coge Pues no Si está rico No Mario La primera vez No siempre es la más chiva Pero no conoces A lo peor Bueno, eso sí Hola, Chocolale Chocolale Me puteo, güey Con Vaselina Todavía hasta le hice A ver si a los aladitos Y entonces me decía I'm Melania Soul of Miquela ¿Soul, Dani? ¿Qué diablos? ¿Cómo estás? Chocolale Buenas noches Y disculpe usted En el momento En el que llegó Ah, pues con From Zumbo Mira, sí ¡Hala! Sí, es este Sí es Gundam, güey Les dije El primer Souls El primer Souls De Mechas El primer No mames, güey Este sí es mi juego, güey El DLC de Elden Ring Sí, exacto Se puso raro Ahora sí te vas a verguear Se volvió Se volvió Paradox El pedo No mames, pero Pero no se ve tan Souls, ¿no? O sea, sí es como Mira, ya vienen Los verdaderos Mechas De verdad, güey Uf, no mames, güey Ah, mira Chocolale Lleva aquí un buen rato Estamos muy bien Qué bueno que andes por acá Un saludote Vamos a hacer un S.O. Un abrazo Y un saludo A Chocolale Un bundle de Souls Está bueno, ¿eh? Eso sería bueno, ¿eh? No es lo que dice No mames Aparentemente Hay otros cinco de estos, güey Sí, siempre la primera vez Que te rompen En un Souls Generalmente Se vuelve tu favorito Porque te deja A tu mesa Me encantó, güey Porque te deja Su medida Yo sé que a Belbar Le gustan más grandes Yo lo sé Pero a mí me pareció El tamaño correcto Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea Ya hay que armar Las peleas de bots De twitcheros De twitchistas ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, no hay pedo Otro trailer La otra cosa Que se liqueó Y no salió Exacto Güey Ya mejor que la estrenen En enero, güey Ya pa' qué Es esperar Ah, mira Ya en enero ¿Qué? ¿Todo en diciembre? En abril Pero para toda la cantidad De trailers que tienes Y ya Me falta un poquito Ya me contaron Toda la película Ya, ¿qué pido? Abril 7, güey ¿Cuál enero? No, por eso Que con todo Lo que ya Han enseñado Ya que la estrenen En enero Ya están hypeando De más Sí Y va a llegar Un poco Que ya no lo voy a querer De tanto Ya, ya, ya Ya, ya Ya te lo tengo Descargadito Esa es Aurora En el juego, güey Mira, bájate Rapid, güey Ah, no, ese no es Rapid El Group Hub Y mete el código Game of War Ah, no mames Ese es el de Jimmy Neutron ¿No, Mario? Que dejen algo De sorpresa Exacto Sí A mí era De Calixto Protocol ¿No? Es ese El no De The Space Listo Calixto Pero se supone Que el de Calixto Sí es el vato Que creó De The Space ¿No? El que está en el desarrollo Sí, pero se mamó O sea, hizo el mismo juego Nada más que con diferentes Oye, nos robaste nuestro juego Exacto Y lo voy a volver a hacer Con otro nombre Otros personajes Y Otro Y con books Y con books Ah, qué triste Ah, mira Para los que aman Rocket League Aún sigue vivo, eh Y con dragones ahora Está divertido Pero pues sí Es que Ah, no mames Yo luego pongo esta música En YouTube Yo luego pongo este video Ah, y el de la Ajá, yo también El de la La chica De la música Chill No, no estaba estudiando No, no estaba estudiando La música Estaba jugando, güey O sea, me engañó Güey, quiero ese carrito Para estudiar y relajarte, güey Estaba jugando Todo este tiempo La maquita mentirosa Quiero eso, güey Voy a regresar Nada más por eso Esa es la Es la morrita De la pandemia Sí Me mintió Ella mintió Dijo que me amaba Pero no era verdad No, pero no era verdad Ella mintió Ah, no mames ¿Qué es esto? Monster Hunter Debe ser Monster Hunter? Parece No, sí parece Sí parece Pero Mucho contenido sería, ¿no? Sí 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 Sí, fue un día triste Porque llevaba muchos días Sin perder la transmisión Y era como, no mames Bueno, no muchos días Golden Tempest Tal vez es un hombre, ¿no? Ah, no Ese que no No, sí Sí, definitivamente Pero ese se ve diferente Sí El no Monster Hunter Ya es uno Pero para consolas más Sí, porque se ve muy mamón Para consolas de verdad Sí, sí puede ser Sí, sí Sí, sí Eso no se ve de platina Sí, exacto, sí Esto ya se ve como Wild 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 hearts Ok Power Ranger, güey Pero no dice para qué Dice, preordena ahora Pero para consolas, güey Sí, no Pero orden ahora Donde puedas Orden ahora Donde caigan Si nos buscaste en Steam Y te salió Ahí, cómpralo Sí Por rápido De todos los juegos Más importantes del mundo Ganador de dos premios De Game Awards Y que es Que es el creador Del juego más anticipado Del mundo Final Fantasy XVI Porque alguien Dijo Luis Miguel No, no es Kojima Está siendo racista Entró con Nothing is matter Les voy a mostrar Spider Fantasy XVI Arwen, usted es la velada De la noche en México Puros viejos pedorros, güey Dark Mine contra Mario Javi contra Bell Hola, yo contra quién? Contra Dark Mine No, ese que Ella ni está Sí, que no existe Dark Mine Que no existe Es por oscuro Vamos a ver el tráiler De World Premiere Salud, amigos Dice Mario Que no existe El racismo a la inversa No es Kojima Es Kojimbo Kojimbo El nuevo Biden Fantasy, ¿no? ¿Dónde está Micho Cobo? Ahí está Lo mataron Está acá, niño Sube, sube No preguntes Dark Game Sí, sí Contra Dark Game Dark Game Dark Game Mario Contra Dark Game Mira Skechard vio el show, güey Skechard vio el show Sí, Skechard vio el show Contra Dark Game Esto no se parece a los juegos Que yo he estado jugando De Fire Sí, no Es que lo juegas en PSP El Cuadrado Enix Presenta Mira, ahí anda Adronos Hola, Adronos Adronos Me estoy dando Gente que Creo que David Está muy atrasado Ay, perdón Ah, no digas así No mames No digas así Sin chimario Oye, güey Wow Wow No Adronos Se dice que tiene capacidades diferentes Güey, eh Wow Ha habido el Yatus normal En un juego Muy sonado De Square Enix Mismo caso Con Este Kingdom Hearts Bueno, Kingdom Hearts Y Final Fantasy Que son como sus Pilares Siempre la hacen bien cansada Para sacar cosas nuevas Aquí se lo dice Se ven raros los personajes Pero con La cagada De los Avengers No los Avengers Sí lo siento No tan avanzados Como el Final Fantasy Que era el 14 15 El donde andaban en carrito El 15 15 Sí te oí Ay, es que Uy, aparte te dice Sordo, güey No mames Ya aparte Ya me aventó dos En un solo trailer Sí Ah, mía No, no Ellos Me han interpretado Un palabras O la verga Que ya sale Este año Sí Ay, diablos No voy a alcanzar O sea, en diciembre No, no voy a alcanzar A llegar a ese Me falta mucho Voy en el Seis Exacto Exacto Tampoco es como que Le estés echando muchas ganas Al proyecto Es que Es que me atoré Me atoré con Pokémon Nicolofar Sorry Frontier Es que el año El año cerró bien potente 20-23 Sigan esperando Exacto En el 20-23 Van a decir Todavía no, amigos El que viene Sí El que viene es el bueno Y luego el que sigue Es el que viene El que viene El que viene No, no olvídalo No llego No alcanzo Junio 22 No, pues no, güey ¿Será? 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 ¿Se lo ordena ahorita? Exclusivo de PlayStation 5 No Ah, bueno Pero no tienes PlayStation 5, güey Entonces no tienes presión Ah, sí Es cierto Ah, sí es cierto Ah, sí es cierto No lo puedo jugar No, ni te presiones, rey Estás todo jodido Dice, ¿también tienes PlayStation 5, Kaleop? Ese fue el momento en el que dijo Ah, ok No es para mí Exacto Sí Dice, PlayStation 5 Así que Este sí es el Fuck the Oscars ¿Ese quién es? El Fuck the Oscars El que hizo It Takes Two El que hizo el otro El de la cárcel ¿Cómo se llama? Que también es como It Takes Two Pero en la cárcel Ah, ya sé cuál Ah, no Way Out Ah, Way Out Way Out Way Out ¿Cómo me dijiste? Ah, ah Way Out Había pelo en todas partes De mi hermano Increíble Que grite Fuck Dios, Carsey Vamos a mostrar Yo soy la vacía de consolas Pero bueno, es una ventaja No, tiene que gastar Ya, güey Mejor juego Trailer de Tirso Y vámonos A la chingada Ya, vamos a ver Ya Ya, porque si no Van a cerrar el metro Ah, ya entendí Por qué salió El señor Fuck the Oscars Porque el año pasado Ganó su juego Gana God of War Va a ganar Sí, God of War Va a ganar Sí, va a ganar God of War La neta Ahorita sí ya no sé Toda la premiación Ya me hizo dudar Y yo creo que sí Va a ganar God of War God of War Yo creo que sí Ese o Horizon Ya No, God of War Es el que menos Chante tiene de ganar Ha ganado a Horizon Horizon Si no le dieron nada Horizon se merece algo Final Blade Chronicles 3 Las flautas Este fue el flautista Se emocionó demasiado Es que Claro Es que es parte importante Del juego Las flautas Momentazo, papá Uf No tengo idea Por qué no lo he jugado El que se le dio Es el de la historia Javier Nunca había visto Un flautista tan emocionado El bueno Te había visto El momento Evolucionó su flauta En lo que cambiaron De toma A Playtale Va a acabar Va a acabar Esa canción Con un pinche Cornetón De este tamaño Al siguiente año Es que Ahí está Evolucionó su flauta No, ma Esos Multiclones Multiclones De sombra Es la misma persona Con diferente flauta Este ya se llevó Todos los indies Es gamer Ese flautista Estoy de acuerdo Ah, o el del gato Igual y sí Ese flautista Coge Además por algo Lo están enfocando Varias veces Porque está entregado Sí Ese vato De hecho Nada más tenía Una nominación Pokémon Arceus Me parece ¿No? Sí También Pokémon GO ¿No? No No El drink Uf Que gane el gato Para que el gaming gane Güey Ya hacía la verga Tal que son trillizos Los flautistas Son trillizos Sí Son Un partner Le aventó Su qué Su maña Para levelear No Que gane No mames La neta Fuera de mamada El del gato No Güey Oye Está aquí Otro flauta Glore of War Ragnar Ese señor Me impresiona Cómo Cómo Tiene Instrumentos Diferentes En cada toma Tantos idiomas Y decidiste Hablar Con la verdad Lord Searle Sí Exacto Tantos idiomas Sí Yo me perdí ahí La verdad Pero me gustó La frase De tantos idiomas Y decidiste Hablar Con la verdad Ese idioma No viene Ni en domingo Como siempre El juego Del año Que gane el gato A huevo El de Enring Los dos me hacen feliz Yo también Quiero esa energía Escuchen Escuchen El tema Al final Es Avengers Güey Sí Es Avengers Pero tocaba al revés Por Game of the year Avengers De Square Enix Yo aplaudo El señor De chinos Que estaba Al fondo Que cantó Si gana el gato Me castro Ese güey coge Si gana el gato Te castras Pero Hacemos contenido Va Va Un video Acompañando a Gorras A que se castre Ah se va a castrar El gorras Ah si Lo va a hacer en vivo Ah no mames No No Claro Claro Digo spoiler Amigos Ay mira Miyazaki Bebé Si se emocionó Para los que dicen Que los japoneses No se emocionan Amigos Ahí está No mames Chejo Y lo más hermoso Es que el año Que entra Vamos a tener A Miyazaki Entregándole El goti A Tirso Si Miyazaki Entregándolo A Onuma Re fácil Para la raza casual Y no lo ha acabado Bel Bark Y no lo ha acabado Es cierto Aparte Ni siquiera lo ha acabado El viejo pedoro Se emociona Porque está bien verga Ni lo has jugado Cabrón Si está bueno Pero ni de pedo Es el mejor Lo bueno es que también Han ganado más Gotis Los este Soul likes Bueno Los de este señor Javi Ya que es tu juego favorito Por favor Uff Miyazaki En el show La siguiente semana Si A ver Déjame No está bien cabrón Era Jaden Jaden Smith Quiero compartir Esta apreciación Con todos los miembros De nuestro equipo Y todos los miembros De From Software Y Bandai Namco Y por último Pero no menos importante Con George R.R. Martin Que nos ayudó a escribir El lore del juego Hasta lo hizo serio De que tanto amo el juego Si eh Así es Así es Creo que son esos Si quiero jugar Sekiro Hay que jugar Sekiro Javi Que ese sea Mi primer Souls Dicen que ese es El mejorcito De los Souls También Bloodborne Dicen Vamos a hacerle caso A Belberg Que es nuestro Soulista Muchos retos En la producción Estoy muy feliz El goti auténtico Es el vato De la flauta Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy muy Para poder crear En el futuro Juegos más interesantes El año El mismo dice Que no era tan interesante Luego va a crear Otro juego Más interesante Mi pedo Amigos Está diciendo Si me gané El goti con este juego Agárrense Con el que Dime Dijo De sencillo No entendí Que dijo Rey DDD Miren chavos La opinión de Belberg Es la misma Que todos los weyes Que llegan Cuando estás jugando Escarlata Y dicen No wey Es que está mejor Diamante y Perla Mejor juega Diamante y Perla Esos son juegos divertidos Wey Porque son más difíciles Y ahí me lo confirmó Mamás Están peleando Como el viejo Del weyu Perdón Pero el weyu Fue una gran Fue una gran consola No es cierto No no es cierto Yo la tengo Y la amo Pero no es cierto A ver Ahora pelea Ahora Se quiero Me hizo llorar La hacemos de mar La hacemos de mar Lo que dice El vagabundo Tiene razón No Espada lustroso Javi Belbar Y Nadie se pelea En el lobo Y los vergasos Pueden entrar Cuando quieran Con calzón Con calzón De sumo El virtual boy ¿Cómo crees? También dime Que es un sarcasmo Ese wey ¿Quién es? El virtual boy Era una No le estoy diciendo Del diamante No si le estoy diciendo Del virtual boy Ah ya ya Ah del virtual boy Ah está bien Al final se aventaron Ahí una frase Como medio rara ¿No? Hoy Bill Clinton Sí dijeron algo De Bill Clinton ¿No? Espero que no Porque no hay Contexto bueno Donde se mencione A Bill Clinton Especial que denunciar Como final Ya acabó Ya acabó Así acabó la noche Sin glamour Sin nada Solamente acabó Ok Este Está spoileando El año que entra ¿No? Sí Hasta esto Nos vemos Tengan una noche Segura Y nos vemos En el 2023 Buenas noches a todos Los amo Es mi siguiente fiesta Dice Sí eh Ya se acabó Ya se acabó Ya pues fue todo Nosotros que ganamos Ganamos perder Ganaron un chingo De enemigos eh Qué bueno Vinieron a ser enemigos Bien Está bien Está bien Está bien Dark Mine Ni siquiera me ve Entonces Dark Mine Dark Mine No se la parten Para ser juntita Me jamás ha entrado A mis streams Entonces está bien Que me odio Ahí está A ver Partanse su madre Oigan el gaming El gaming Dice Javi Así es El gaming J-J-G Esto va a estar Esto va a estar También allá arriba En Youtube Por si quieres buscar Xenomenoide De aquel lado Este Xenomenoide Borracha Ajá Así va a estar El video Como Xenomenoide Pierde el juicio En TikTok En Instagram En el canal De Vinsel Castro Le voy a hacer un SEO Otra vez Para que lo sigan Por allá también No lo sigan Tiene un play 5 Ahí va a salir Del canal de Vinsel Van a salir Los plays de todos No es cierto O si Como gano No 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 Síganlo Instagram también Twitter Facebook Que más Que más quieren Premocionar Youtube Ah si TikTok Ya ese fue el segundo Que dije Todos los que estén En el stream Deseal Se van a ganar Una copia De Pokémon Violeta Entonces ya saben Todos ahí Por parte de Javi Javi va a comprar Una copia de Violeta Para todos ustedes Y cartitas Y cartitas Recuerden que Javi Ya no hace streams Aquí en En Twitch Pero lo pueden encontrar En streams De TikTok Amigos Como sabrán Él es dueño Creador De Xenomenoide De TikTok Y nos golpea Se nome TikTok Y bueno Pues en general ¿Qué les pareció? Va a traer es mi Que estás bien Intenso Así ahorita Como acabe Así se sube Es más Ahí les va El intro ¿De qué? El intro de Xenomenoide Porque lo El intro de Xenomenoide No se va ahorita Este güey No está poniendo El intro de Ah El intro de Xenomenoide Pero no va al inicio Y la lectura de comentarios El intro Pues va a salir Con todas esas vocecitas De fondo Entonces todavía Más pitero amigo Está bien Está bien O sea Porque está saliendo Después como de Cuatro horas De contenido La lectura De comentarios Si es cierto Échate los comentarios Del video anterior Mijo Tiene razón Lo que dice Tiene razón Tiene razón Muchas gracias Por recordar Esto no se acaba Me los echaría Pero el lunes pasado No hubo show No, sí Léanos Un par Si quieren Un par Tiene razón A ver Monquitecutli Yo creo que el juego Del año Va a ser el Nring Es el mejor juego Que ha salido De toda la vida Y si alguien opina Lo contrario Que me chupa el pispiote Dice Monquitecutli En En Un comentario De un video No, güey Claro que no ¿En cuál se quedaba? ¿Cuál fue el último comentario? Porque hay uno de Avi Pero Tengo entendido Que a veces A ver, ándale Desde ese Empízale Porfis Pero pongan el video Para que vean el contexto Las otras personas No están sabiendo Qué están diciendo Ah, claro A ver, espérenme Que tengo a la mano YouTube Denme chance Vamos a hacer Mi pregunta O sea Era broma Dice Después de las tres horas Que hay de este show Pues mira Yo tengo la fe Como este Ajá Como la canción De que Por lo menos El Monquitecutli Lo va a ver ¿Otra vez? No, pero ya lo está viviendo Ya lo está viviendo Pero lo está viviendo Lo está viviendo doble Ay, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Ahí está Lo vamos a poner en mute Nada más para tener footage De fondo Este es un comentario Que dice En el de Sonic Frontiers Es bueno Dice Emblemas Mundo digital Sonic Mood Wow Sonic Mood Martin dice ¿Va a haber Black Pantera? Pero yo decía En los comentarios Para que la gente Sepa que están leyendo Ah, ok Ahí están Mira, ahí están Martín Si por un momento Dije Wow Están ocultando Las marcas Porque Pro Ah Ya la voltearon Para la gente Que quiere encontrar Que estamos Mario está leyendo Los comentarios de YouTube Este es el Wakanda Forever Wakanda Forever La película de Tenoch Huerta Tenoch, la película Yo estoy como Están sabiendo Si están viviéndolo Pero solamente Javi y David Saben de qué estamos hablando Martín Ah, si tú lo viste ¿No, güey? Todavía no lo vi No llega ¿No has visto Wakanda? ¿No has visto Wakanda Por siempre? No, no he visto El Zeno Show Pero a ti te encanta esa, güey Te encanta esa Dice Martín Dice Martín Y si reparas el coche ¿Sigue siendo el mismo coche? ¿O un coche nuevo? ¿Diferente? Pregunta existencial Es cierto, amigos ¿Ustedes qué opinan ahí? A ver Déjame leer uno de los comentarios A ver ¿Qué pasó? Uy, Javó ¿Qué te importa, Javó? Una amiga Me pasó tu messenger Y no me haces caso ¿Qué te crees, pinche Javier? A mí me ha gustado Varios ploncas A mí hay muchos ploncas Que no me han gustado Como en el que está en chino ¿Qué te crees? Ya te falta humildad Tampoco me gustó El del amor O el de las chavas Ni el de Fox Ah, no mames Si es gorritas Si es gorras Haciendo su mejor impresión De vetor De vetor De vetor De vetor Ajá Descansa, Queen Buena noche Que pase buena noche, Queen Abrazos, Queen Bye bye Uneseo Uneseo a Queen Mientras Sigan leyendo si quieren Pablo dice El mejor creador de contenido Es Mario Twitch Con sus directos de 13 horas No es cierto Martín dice Ay bebé David Y su dislexia Ven, te ayudo Aún no procesamos La madrina Que le metió México A México Abrácenme, güey Abrácenme Martín dice ¿De verdad? ¿Cómo que tanta energía acumulada Ha hecho que fiestas, eventos Y eso alcance niveles ridículos? Después de eso Dejen regreso a mi primer turno De botarga De Dr. Simi Motomami 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 Ale, ale, ale El mundo está de pie Ale, ale, ale Era así Pero tenemos fuerza Nunca en la historia De los mundiales El anfitrión había perdido Había perdido el partido De inauguración Uf Hasta Qatar Alguien tiene un rapeador Mi hermano y yo Como ingenieros Ayaja.png .png Ahora lo dice Javi Si te dejé mi opinión de Sonic Porque dije En mi opinión Sonic si vale la pena Y cuando dije Vale la pena No me refiero a mi opinión Sino a que vale la pena Comprar Y gastar Este Este dinero en juego Pero de que si está chido Porque es como un Sonic En el mundo abierto Algo que muchos quisieron Ay gracias Martín dice Que Javier dice Oncoye 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 Pienso en Onicomicosis No mami Yo pienso como en un Tlacoyo Así bien Un Tlacoyo De onicomicosis Onicomicosis Para que no Son los hongos De las patas No sabía que Javi Hablaba lengua de señas En el show Parece ahorita Que está hablando Lengua de señas Solo está wey Martín dice Cagando que las Midnight Angels Son comic accurate Ironheart no El pedo es que Los trajes son Full CGI Y si Se ve bien raros Tiene que ver con Los CGI Dores Cruncheados El CGI Estuvo del pito La neta El CGI Estuvo muy malo En esa escena Específico Con las escenas Con Riri Y con ella Están medio ganchonas Dice Javier Recordando a Taika En Free Guy Pero no en Green Lantern Nadie recuerda Green Lantern No nadie Debe recordarlo Wey Wow Martín dice Yo vi 8 veces Fast Five Que asco Es la última Y la mejor Hasta me aprendí Danza Cuduro Wow Que pas Ah ese ya lo leíste Que pasara Estuve un rato En eso Dando Patricio Leche Y tortitas Que Tortitas A chingar Que haría mejor No entiende que dice Cuando lo alburea Pero que mágico El albur mágico Step up your game En la misma oración Que casa de Toño Con razón Eres TikToker Wow Wow Que la tiene chiquita El Javi Dicen Sí No los comparé Te comparé Solo a ti Con el Master Muñoz Compararme Con el Master Muñoz Es el Master Muñoz Del Twitch Claro Me Moviendo México Moviendo México Era igual Lo de la interacción Ya me acostumbré A que se pervocaiga El show Al final O son bailes Improvisados O el truco de magia De David Partido Mejor ponte Master of Puppets Jabo Ah mira Ah si Es que tienes que La composta De Beto Rillo Vamos a hablar De una controversia Inicrédito ¿De cuál no fue? ARG Alternate Reality Todos los comentarios Son para Javi Ya déjenme atacarme Ya solo voy Si el show Dura 5 horas 36 minutos Con 45 segundos Pero está bien Porque Javi Ganó este año Vamos a hacernos ya Nuestro show De 5 horas Les va a pegar La maldición gitana Por beber El lunes Siempre 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 bebemos El lunes Tuve mi fiesta El fin de año El lunes Entonces por eso Sigo tomando Este Hay que hablarle Matt Hunter Seguro te cobra Para que le des Tu colección Seguro Me va a decir Javi dice Todo regresa a Pokémon Siempre No tú Tú lee De Luis Arjona Luis Arjona En el minuto Davy ¿Algún problema Con mi colección De coches miniaturas A escala? Un minuto con 25 18 minutos con 50 Una muestra De que la América Una muestra De que la América Es el equipo Más grande Y relevante De México Por supuesto Aquí en el chat ¿Todo le van a la América O cuál le van? A ver Ahí pongan Su equipo favorito A ver acá Sí Encuesta rápida ¿A cuál le va el Belbar? Se tiene cara De que le va al Atlas ¿No? Tal vez es Chivas Para que sea América Contra Chivas Un clásico Estaría bueno Este Aparte Chivas Tiene color De Spider-Man Plasmar así Estados Unidos Es lo más disruptivo Que pudo hacer Marvel en sus películas Igual me sigue pareciendo Me siguen pareciendo Películas pésimas Pero bueno En ese punto Sí es cierto Aunque le faltaron huevos Para poner a Estados Unidos Como un antagonista De verdad Apenas me acabo De dar cuenta De que Javi Y el Davy Le puso ¿Qué? Le puso el color rojo Encima Pobre Javi Todo spoilero Por mis spoilers Te mamaste Ah ok Lo que estaba hablando De Akira Supe muchos manejos De Akira Y su compartimiento Desde ahí Dejé varias cosas De lado Que tienen que ver Con él Sobre el idioma No es broma Si fue organizado Por Fiverr Ah no mames Es neta Los mismos Tafadores De las cenas De velas Y codillitas Ah Fiverr si es De lo peorcito Que tiene de eventos México Ah ok Es que yo quique Que era la página Fiverr La que por 5 dólares La gente hace chambitas Y todo eso No es Fiverr Últimamente es como la competencia Ticketmaster Pero si hacen eventos Medioculerones Pero te los cobran Yo fui al concierto De las velas Este Pero Pero que es un concierto De las velas Que cantaban O como No No o sea Hay una orquesta Sinfónica Y todo el pedo Es de que está Como en el centro Están los músicos Y alrededor Hay un chingo De velas Está muy estetic Ajá Pero Si te digas Estuvo padre Estuvo padre Porque era de anime Y era como de Ah pues se les va El de los caballeros Del Zodiaco Attack on Titan ¿Malió el precio? Estaba barato Porque hicieron Una orquesta De Harry Potter Que costaba como Dos mil varos La entrada Ah no mames El mío costó Doscientos varos Güey No es para dos mil varos La entrada A la cena de navidad Que era como el baile De navidad ¿No? Ah si si El baile de navidad De Harry Potter Si Ah el diablo Ah si está medio mamón Pues es que es eso Como que empezaron Haciendo esos eventos Chiquitos al principio Porque esto fue en la pandemia Cuando yo fui Las primeras cositas Que fue después de la pandemia Pero Está raro Paulo Bling dice Vi que estaban hablando De Guagana Solo en casa de Toño Es simple O sea No es que sea malo Es que es simple Pero es que A veces uno solamente Quiere algo simple Es que en Ciudad de México Se comen cosas simples Güey Como agua simple Mario ¿Qué tienes contra el acento De Diego Luna? Que sigue siendo muy mexicano ¡Oh my god! ¡Odio a los mexicanos! Así lo Mario Este padre Estaba hablando De Guagana Siempre en mi opinión A pesar de que Patricio se salió De la sala Porque no le gustó A mí en mi opinión Estuvo Palomera Pero la escena Postcreditos Estuvo Chira Y yo no me esperaba Que la Ok no voy a decir eso ¡Wow! ¡Spoilers! Ah muy bien Pablo dice Quiero que Javito Fiu Fiu Lea este Ah léelo Quiero que Javito Fiu Fiu Lea este comentario Y que le ponga Mucha atención Hasta lo hace sexy Hace no mucho tiempo Fui a la plaza Y vi un Majin Buu Como por dos mil pesos Estaba bien chida La figura La neta Me la quería comprar Pero Un primo me dijo Que no gastar En mamadas Y pues al final Me perdí de su vista Y me lo fui a comprar Y cuando volví Al ver que ya traía A mi Majin Buu Se enojó Porque gasté Como dos mil pesos En mi opinión No me arrepiento de nada Actualmente Ese Majin Buu Ya no está Ya no está Lo tuve que vender Para comprarme Unos cuantos juegos Para mi Nintendo Wii Gracias por leer Esta biblia Y me doy cuenta De que eres capaz De gastar Hasta mil pesos En cartas Pokémon Y gastarías ¿Gastarías Esa cantidad Por una carta? La respuesta Sí Ya lo hice De hecho Quisiera que leyera Javi este comentario Porque Te sientes Identificado Con su forma De gastar No No soy un role model Paolo No O sea Ahora Si no Miren Les voy Lea los siguientes comentarios Porque si no Ahorita voy a explicar Cuando fue Cuando fue que grabaron El video fumando Silent Hill Y por qué no estaba Javi cree que fue el video Que más me dio risa Cuando se espantaban Con los Cuando les escribieron En batallas Y cuando la tele Se puso en amarilla Javi no lo ha visto Javi no estaba Baby Ray Está haciendo una ride Gracias Baby Ray Gracias Estamos leyendo comentarios Hola Baby Rex ¿Cómo estás? Estamos leyendo comentarios Del semishow pasado Baby Rex Porque van a estar Ustedes Y junto a esta ride En el semishow De este lunes Eh ¿Qué es? Mario oscuro Para arriba Me gustó Porque odia a los mexicanos Ahí está No, no Yo nunca dije Tú no pusiste esas palabras En mi boca Yo nunca dije eso Estaban jugando Baby Ray Saludos Sigan a Baby Ray Siguiente comentario No quieres que la gente Me odie Este sea Nadie te odia Estás logrando A mí dice Patricio Levantando el beñique ¿Cuánta clase? Efectivamente Patricio siempre tiene clase Para comer sus teclitos Abby dice Se perdió la magia Ah, bueno Dilo, dilo Abby dice Se perdió la magia Yo sí pensaba Que estaban en diferentes locaciones Ah Con Patricio Ese video que están viendo ahorita Justamente Patricio dice Experto en Marvel Y no conoce a Namor Para la otra Me presentan Me presentan Como experto en ballenas Futurama Un güey Que estaba Con la batalla También Para hacer gusto ¿Quién se presenta como Hola, soy experto en Namor? El Javi Soy experto en Namor Ah, pinche Javi Sabía que era un viejo Yo tengo Tengo las medidas Del paquete En Namor En Namor, güey Así No, sí está bien chingón El que salió El que nos querían dar un póster El de Sí Ah, el que nos querían dar un póster Pero lo esquivamos Es Esquivo Como el de Como el tiktok Imagínate que Supercampeones Dijeran No, a la verga La cortesía Y se están agarrando madrazos Pelotazos en la jeta Así Está tan bueno Que llegó a Japón Hasta el quinto partido Cosa que nosotros no pudimos Bueno, no Nada más lo llevó al cuarto, ¿verdad? Qué idea Lo venció Lo venció Llevo más lejos que México Eso sí Lo venció Lo venció Croacia, creo Sí, le ganó Croacia Sí, me dolió ¿A quién? Porque iba muy bien Japón Es que de hecho Se fueron a penales Pero estuvo chido Porque lo andaba viendo en tiktok Había una mona china Que andaba reaccionando así O sea, como no puede transmitir el partido Nada más sigue grabándose a sí misma toda Ay, estaba nerviosa Yo, ay, denle un pan a la niña Se me va a desmayar Ok, ok Bueno, esos fueron todos los comentarios Comentados Comentosos Gracias, Baby Ray Por esos Corazoncitos Sé que va a ser complicado Que comenten en este Porque ya todos los que ven el Sonoshow No, porque mejor Es un reto para ellos Comenten algo más Aparte de todo Ya lo comentamos Sí, bendecido Baby Ray Que vas llegando Y no te enteraste El lunes Ve todo este recalentro No, todo lo que Todo, no Un ratito Y ahí deja tu comentario Y te ganas Aunque está bueno Está bastante divertido Nuestro desmayo Sí, eh Estuvo divertido O va a darle una miralla O va a dar desde acá Todo estaba chico Ajá Esta vez No hubo ninguno de nosotros Terminó Ebrio de más Lo terminó acostado En su cama de atrás Grandes momentos Yo me llamaba a todos Pero Ajá Siempre es temático Siempre es temático Los de Emma Watts En este canal El primero fue Los primeros son pedas Ajá Mario ama a todos Y el tercero es Haciendo en amigos Perfecto Excelente De hecho deberíamos poner De fondo la música De Darkane Esta de De ¿Cómo se llama? Para que nos Para que nos metan A la cárcel Ya ni siquiera un baneo Ah, no mames El Martín regaló Cámara Martín Tecuti Al Martín El Castro Tiene una Ah, no mames Ya por fin Tengo una sub aquí Ya puedo poner cosas Yo también tengo Una suscripción Eh Tenemos suscripción En el canal A huevo Gracias a eso Son Bainiani La va a usar Gina con G También se rifó Chocolate Qué bonito Y Caliopo Más bonito Todavía Bueno Pero también voy a hacer Lo que hace O sea Sale toda la vida ¿No? Ay, mami Como Puedes creerlo Monquita Kutli Puedes creerlo Yo sí Pero con Amazon Prime Porque si tienen Amazon Prime Pueden Este Usar Suscripciones gratis Cada mes Pero vámonos Mario Dilo Tú y yo ¿Ya nos vamos? ¿Ya? Ya Nos vemos en el siguiente Ceno Show Donde tal vez Solo tal vez God of War Sea el ganador De algo En otro universo God of War Ganó En otro universo En un universo De verdad El universo Se llama El 2018 No, no Tampoco Tampoco No es para tanto Tampoco En un universo Donde todos Los demás desarrolladores Están